Vuelven los jugadores a pista el Ceba Guadalajara que cree todavía en sus posibilidades y las tiene porque son 8 puntos, 3.35 y el Cebe Almanza que tiene que conservar esa diferencia que se ha trabajado a lo largo de todo el partido que no ha podido superar esa barrera quizá y romper el partido y desanimar a los jugadores de Guadalajara así que llegamos todavía con partido a estos últimos 3.35 Seguimos teniendo tranquilidad, ahora ya solo son 8 puntos, 3.35 con balón, dos tiros libres para el bueno de Herbaz a ver si nos ponemos a 10 puntos y seguimos en esa misma dinámica pero cada vez con menos tiempo Vamos a ver quién tiene que tirar, Samuel, Samuel, dice el árbitro que es Samuel Acaba de meter dos Vamos a ver con estos otros dos Samuel Guardiola que está teniendo mucho protagonismo en el partido el joven jugador del Cebe Almanza va con el primero, se le sale Tenía razón, ese es el jugador que le han hecho la falta pero bueno, qué maldad Se queda la diferencia en 8, el segundo sí, 9 Entra David Rosique, se sienta precisamente Samuel 9, Joaquín Ha recortado un punto un punto Guadalajara de ese de ese 10 puntos pero ya estamos en 3.20 Ahí está pidiendo Rubén el empuje de la afición, David Rosique Ahí es donde tiene que recibir En la defensa, ahora Álvaro Fuentes defendiendo a Gutiérrez se levanta de 3, anota anota el triple Gutiérrez Impresionante 59.53, se ponen a 6 Vamos, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad chicos Tenemos que seguir trabajando ellos 3 minutos Fuentes Amaga, opta por penetrar saca un balón difícil para Raez Tiene que sacar a su vez para David En la esquina Fuentes 3 que suma Álvaro Fuentes En el mejor momento Para esto vino, para esto se le fichó Roba ahora a David Rosique que se marcha solo A ver si puede culminar La canasta que puede ser el partido La canasta de David Rosique Canasta importantísima 2.32 Dos canastas seguidas del CB Almanza Que pueden ser definitivas El tiempo Ahora Gutiérrez para el Guadalajara 2.20 En un minuto cómo ha cambiado la dinámica Diferencia de 11 Ayuda Recibe Fiti No anota Falta 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 de Raez Que pide Pedía Una ayuda de un compañero Ahí para sujetar a Fiti Nacho Gutiérrez Menudo error Lo compensa con el triple anterior Desde luego 11 de diferencia 2.15 La costa pinta Favorable al CB Almanza Va Fiti Con los tiros libres Primero dentro Tranquilidad Seguimos con los 10 puntos No nos pongamos nerviosos Vamos a seguir haciendo nuestro juego El segundo de Fiti Se toma su tiempo El segundo lo falla Y caza el rebote Carlos Ortín Se lo quita de las manos prácticamente Sergio Urbás Que ya sube la pelota Otra vez la diferencia de 10 64-54 Dos minutos de partido Amaga Herbás Tenemos tiempo que consumir Tiene que tirar El balón para Ortín Busca sitio Raez Que no estáis falta Dos más uno De Miguel Raez Ahí están los fichajes Y para eso Para eso han venido Y para eso están aquí 12 Que da 1-54 De partido El tiro libre adicional De Miguel Raez Y Rubén Perello Que le da indicaciones Extra A Herbás Anota también Raez el libre Impresionante 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 Borete 68-67-54 Dice el marcador Ahora anota Fiti Jugadores de Tobarra Que se animan Ya están empezando Anotó ahora con facilidad El Ceba Y el Almanza Que lo que quiere Es que se consuma el tiempo Ahí votando Miguel Raez Pasan los segundos Diferencia de 11 Favorable Queda 1-20 Herbás No se decide a tirar Lo hace Raez Triplazo de Raez Espectacular Espectacular Ahora sí que se acabó Espectacular Yo creo que Esta ha sido la puntilla Tiempo muerto de Rubén Para el partido Los nuevos Los nuevos al poder Para esto vinieron Para esto se les ficha Y estos jugadores Son los que asumen responsabilidad Álvaro Fuentes Sergio Herbás Y como no Miguel Raez Que está haciendo Cuajando Un extraordinario partido 70-56 Todo a favor Para el Ceba Almanza Para meterse En la finalísima De mañana Por el ascenso A Liga Eva 14 de diferencia Falta solo De 1-17 Y el público Pasándoselo en grande Oigan 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 como ruge La bombonera Esto es el pabellón Esto es lo que queremos Esto es lo que queremos El año que viene El Liga Y ya hemos dado Un pequeño paso Hacia la final Evidentemente La situación Ahora mismo Es buena Y vamos a esperar A ver si mañana Esperamos rival Y sobre todo Que no lleguemos Ningún jugador Con ningún problema Vuelve el Ceba Vuelve el Ceba A pista Se demora un poco más El equipo Almanceño Que ya regresa Con un quinteto Formado por Herbaz Fuentes Rae Fortín Y David Rosique Tiene que sacar El Ceba El Ceba Almanza Perdió la pelota El Ceba En esa última acción En el saque de fondo Trase el triple En el mejor momento De Miguel Raez Vaya balón Para David Rosique Culmina con el aliú Estrategia Vaya broche Que puede ser Esa acción de ataque Con el aliú Para David Como defiende Como defiende Este es el Almanza Este es el nivel defensivo Que tiene que tener Otro tiempo muerto El entrenador de Guadalajara El otro tiempo muerto Lo había pedido Rubén Perelló Impresionante el pabellón Jesús Este es el público Esto es lo que aprieta Este público Y esto es lo que quiere El público Esta sensación Teníamos que tener Tranquilidad Sabíamos que estábamos Jugando mejor que ellos Esto tenía que llegar Al final Si la verdad es que El equipo Aunque no estaba Encontrando su mejor versión Tampoco se ha desesperado Y ha tenido la paciencia De volver a encontrar Su camino Para hacerse con el partido 14 puntos En minuto y medio Es decir Eso es lo que es capaz Almanza de hacer Esto en el tercer cuarto Pues se había acabado Con el partido Pero hemos tenido Que esperar un poco más Lo importante Lo importante es que Ahora somos 16 Queda un minuto Y seguimos estando ahí Supira los Los árbitros también Por no llegar a un final Apretado Que eso quieras o no También Es de agradecer para ellos Tiene que poner el balón en juego El Ceba de Guadalajara Desde el fondo de la pista Queda Un minuto Un minuto para que acabe el partido Con esa diferencia Favorable al Ceba de Almanza Tranquilidad Ahora tranquilidad Aguantar Que no haya ningún Ningún Contratiepo 72.56 Último minuto Corre el reloj Falta sobre Raez Tendrá tiros libres El orgullo El orgullo de un equipo Que está en su segunda fase consecutiva Vuelve a caer por segunda vez En semifinales Ya cayó en su casa En Guadalajara Contra el gran favorito Y este año Un dignísimo semifinalista Yo no sé la sensación que llevarás Pero a mí me ha transmitido Una muy buena sensación este equipo Y Raez presumiendo de galones Triple Tiros libres Ahora se le salió el segundo No hay que presumir No hay que presumir tanto 45 segundos Se acaba el partido El Ceba de Almanza Que se va a meter en la final Por el ascenso A Liga EVA Y que va a esperar rival En el segundo partido Al que vamos a asistir a continuación Recoge el rebote Raez David Rosique Hemos sufrido Joaquín Pero al final Estamos en la soñada final Erbaz Dejando también que pasen los segundos Busca Un camino hacia la canasta Vuelve a salirse Maneja El tempo 8 de posesión Tiene que tirar el Ceba de Almanza Porque todavía le quedará Algo Al Guadalajara Al final Recupera al Guadalajara Se va Fuentes hacia la canasta Y anota Canasta de Fuentes Últimos segundos de partido Victoria del Ceba de Almanza 73-58 Se mete en la final Jesús Para ascender A Liga EVA Esto ya es La primera vez que lo hace La primera vez que se mete en una final Enorme Lo que está haciendo este equipo Enorme El apoyo que ha dado el público Y Cómo se lo ha pasado En este partido Que ha tenido emoción Que ha tenido de todo En el que ha habido que sufrir Que no se ha visto claro Hasta Los últimos Minutos Y en el que yo creo que Bueno Un partido de los que hacen afición Tirando de tópico Pues sí Joaquín Lo importante es que estamos en la final Y vamos a ver si conseguimos algún tipo de entrevista Pues se acabó con ese marcador de 73-58 Objetivo conseguido para el Ceba de Almanza Meterse en la final Para ascender a la categoría superior Lo festejan Lo festejan los jugadores También El público Ha costado lo suyo Ha habido que Trabajar muchísimo Desde luego Y enfrentarse a un rival Que En ningún momento Ha bajado los brazos Un rival que Ha dado la cara Desde luego Y que Ha hecho un buen papel Ahí está La fiesta Del Ceba de Almanza En el centro de la pista En la que participa también José Ángel Aunque no ha podido actuar en el partido Y el público igualmente Celebrándolo En la grada Mientras ya salen Los protagonistas De la segunda Semifinal La que va a enfrentar Enfrentar a Tobarra Con Manzanares Tenemos a uno de los jugadores De Ceba Bueno Habéis peleado Al final Almanza Que ha estado por delante En todo el partido Se ha llevado el gato al agua Pero en ningún momento Habéis bajado los brazos Este equipo Tiene mucho Mucho más ritmo Que nosotros Bueno Para nosotros Es el equipo Que más ritmo Tiene toda la competición Y aquí más en su casa Y encima Bueno El público anima muchísimo Apreta un montón Desde el minuto uno Ha habido A lo mejor pegamos Un pequeño arreón De dos Tres puntos Y al momento Nos contrarrestaban Otros tres Cuatro Es muy difícil Al final es un equipo Que tiene mucha gente por dentro Mucha gente por fuera Y es muy difícil ¿Has aparecido el ambiente El ambiente en el pabellón? No pues Hombre Ya llevan un par de años Siendo el mejor El pabellón de Castilla-La Mancha En cuestión de ambiente Y un día más Lo han demostrado El año pasado Algunos viajes Se trataba gente Pero claro Cuando luego venías aquí No había color Fíjate Que te meten aquí mil personas Y todo el mundo apoyando Se te echan encima Es impresionante O sea Todos nos gustaría Tener un pabellón Así Aunque estaban en vuestra contra Pero da gusto Jugar así Con esta expectación Sí, sí, sí Aunque sea un público Que apreste Nunca Ni falta respeto Ni en ningún momento Un mal gesto Ni nada Y luego aparte Pues siempre tienes gestos deportivos O sea que Es un público A mí me gusta mucho Desde hace un par de años Siempre Que llevo jugando aquí Unos cuantos O sea que bien Nacho Yo simplemente Darte la enhorabuena Creo que habéis sido Ha hecho una semifinal Que habéis sido Un digno rival Habéis competido Casi hasta el final Almanza ha sido incapaz De romper el partido Cuando en los últimos partidos En el segundo Tercer cuarto Ya había roto el partido Y desde luego Lo que sí te quiero decir Es Aparte de darte la enhorabuena Y que tengáis buen viaje Ahora para la vuelta Sobre todo En la segunda semifinal ¿Quién te es el de los favoritos? Pues Hombre a ver Yo a nivel deportivo Manzanares me parece Un equipo muy trabajado Muy trabajado Bueno también Daros la gracia Por la enhorabuena O sea Es verdad que No tuvo nada que ver El partido que jugamos aquí Que nos ganaron Nos pasaban por encima También era que faltamos algunos Y No vine yo No vine yo No Faltamos tres o cuatro De los un poco más así Importantillos Por así decirlo Pero es que es eso Y por lo menos luchar Hasta los 40 minutos Sabíamos que Ya cuando quedaba dos minutos Diez abajo Con este equipo Es complicado Y esta semifinal Pues eso Manzanares me parece Un equipo muy bien trabajado El entrenador además Ya ha ganado la liga varias veces Con Ciudad Real Sus equipos siempre juegan muy bien Además que defienden muy intenso Pero para mí Tobarra También es un equipo muy duro Por lo tanto porque es que Es muy parecido al final al Mancha Es un equipo que aprieta mucho Los exteriores Son muy físicos Meten mucho ritmo Los interiores son un juego También tienen un juego muy fuerte Y al final Para mí yo creo A nivel de competición Creo que es La final esperada Por decirlo Creo para mí Si Manzanares gana hoy A primero Darle la enhorabuena Segundo creo que sería Una gran sorpresa Y joder Se le dé la suerte Al que gane mañana El que gane mañana El que gane mañana Gane sea el Mancha O el de esta Selefinal Creo que merecido Por un año que han hecho Los tres equipos Impresionante Muchísimas gracias Buen viaje Muchas gracias a vosotros Hasta luego Pues continuamos Los jugadores Los jugadores se han retirado Rápidamente Al vestuario Y vamos a esperar A que podamos Sacar alguno de ellos Ahora cuando salgan Probablemente a calentar Saludos también Entre La estrella Y alguno de los Jugadores Del En este caso Del Manzanares Que viene Viene el Manzanares También con su equipo Completo Cuando estuvo aquí También tenía alguna baja Es un equipo Difícil Ya lo sufrimos En la fase Del año pasado Cuando partíamos Como favoritos Y Dieron la sorpresa Y demostraron Que es un equipo Que sabe Lo que hace Y que te puede Amargar Un partido Sobre todo Con oficio Y con Y con Veteranía Más que nada Sí Joaquín Creo que hemos cumplido La primera parte De nuestra parte La hemos cumplido Hemos llegado a la final Quizás con un partido No brillante Pero También También valen Estos partidos También ayuda mucho Que tengas un partido Complicado Para cómo lo afrontas Mañana en una posible final Esa final tan esperada Y eso también Nos viene bien Entonces Ahora simplemente A disfrutar De esta segunda semifinal Y que gane el mejor Y este Almanza Espera el rival Pues vamos a Detener un momento Nuestra Transmisión ¿Por qué los comercios Eligen TV Almanza? Aquí en el restaurante Tengo tanto internet Como la televisión Con TV Almanza Y la verdad Es que me funciona Muy bien Comprar y contratar Servicios Con empresas De Almanza Mejora la economía local Y por lo tanto Ganamos todos Bueno, nos funciona Muy bien Al estar conectado Con la fibra óptica Tenemos tanto Los ordenadores Datáfono Wi-Fi Todo va mucho más rápido Sí, los tengo contratados Porque es una empresa De aquí De Almanza Y aparte Los conozco a casi todos La verdad es que Desde que tengo TV Almanza Estoy tranquilo No he tenido ningún problema Y además Si tengo cualquier Tipo de duda O problema Llamo por teléfono Y enseguida viene Y me lo soluciona Luego la tranquilidad De cuando hemos tenido Un problema técnico Incluido fines de semana Nos lo han solucionado rápidamente Y esto pues te da Mucha tranquilidad Para trabajar Con TV Almanza Tienes Mejor servicio Atención rápida Y mejor precio TV Almanza TV Almanza Extiende su red De fibra óptica Por toda la comarca Para estar cada vez Más conectados Cuando hicimos el cambio De línea DSL A línea fibra óptica Ofrecida por TV Almanza Fue un cambio espectacular En un hotel Es muy importante Que internet funcione bien Especialmente el wifi Porque es algo Que el huésped Valora muchísimo En su experiencia Internet es fundamental Tanto en la venta Como en la gestión Comerciales en Holanda Estamos conectados Directamente con ellos Por fin Hemos encontrado En TV Almanza El mejor proveedor Para nuestros servicios Tantos nacionales Cuanto internacionales Y lo mejor de todo Es poder unir Todas las empresas En una sola red Y gestionarla Desde un solo CPD Yo estoy mucho más tranquila Sabiendo que es una empresa Almanza La que nos ofrece este servicio Estamos con TV Almanza Y estamos satisfechos Funciona bien Hemos mejorado en velocidad Hemos mejorado en servicio Hemos mejorado en calidad Te comprometes a subidas En tus facturas Una vez terminado El periodo de oferta Que contrataste Piénsalo Antes de firmar Con un operador Que te promete cosas Que no va a cumplir Contrata tus servicios De comunicación Con tu operador De confianza El que conoces De cerca Con TV Almanza Internet Sin límite De conexiones simultáneas Llamadas gratis Con toda la familia Y televisión temática En todos los televisores Todo lo que siento Por ti Solo podría decirlo Así Con TV Almanza Internet Sin límite De conexiones simultáneas Llamadas gratis Con toda la familia Y televisión temática En todos los televisores Regresamos en directo Desde el pabellón Polideportivo municipal Tras la victoria Del club baloncesto Almanza Para meterse en la final Por el ascenso A Liga de Bar Así tenemos uno De nuestros protagonistas De los nuestros Y además que ha sido Protagonista en el partido Miguel Raez Enhorabuena lo primero Por el partido vuestro Y por el tuyo en particular Comentábamos que Ha costado quizás Más de lo esperado Después de los antecedentes Que teníamos de enfrentamiento Con este equipo Con el club de Guadalajara Bueno sí Los partidos de Liga Pues fueron un poquito Más holgados El de allí De Guadalajara no tanto Y el de aquí pues Si es cierto que no venían Que no venían todos Pero Pero fue bastante holgado A lo mejor eso Nos ha restado un poquito A la hora de enfocar el partido Como jugadores Porque el entrador Nos ha dicho que Que esto no era El partido de Liga Pero bueno Al final Hemos enfocado el partido De otra manera Con menos confianza Y con más trabajo Que es lo que ha faltado Al principio ¿Crees que le ha pasado Al equipo? Nos comentabas Antes de entrar En la entrevista Que el rival Era un equipo Con un juego Mucho más lento Que vosotros Vosotros precisamente Una de vuestras armas Es la velocidad Pero no en todos los momentos Del partido Habéis podido sacar Claro Hombre Ellos son Son gente más tosca Son gente Con más peso Con más kilo Lógicamente Como hemos visto Y nosotros Tenemos un juego De toda la temporada Pues más físico Más rápido Más contraataque Menos retener el balón Que hoy lo hemos retenido mucho Y bueno Al final del partido El haber trabajado El de estar un poquito Más pacientes Y el El seleccionar mejor Los tiros El trabajar el rebote Que al principio Hemos estado así Un poquito Bueno Fallones No sé A lo mejor nos pensamos Otra cosa Al principio del partido Pero bueno Ambientazo en el pabellón A vuestro favor No, desde luego Sí es cierto Que Que teníamos tensión Porque Bueno Teníamos tensión Jugábamos en casa Se supone que es más fácil Porque nosotros estamos acostumbrados A jugar en casa Con este público Con el pabellón lleno Pero hemos salido Un poquito tensionados Lo que ha pasado hoy Yo creo que no va a ser nada Con lo que viene mañana Mañana Yo creo que va a haber Mucha más gente aún Y O así lo espero yo Nada, bien Simplemente Darte la enhorabuena Otra final más Aparte dentro de Un multi En fases que has jugado De ascenso Un experto En ascender Y sobre todo Decirte eso Que conclusión sacamos De que del partido De hoy Ha sido un partido Que nos ha costado Más de lo debido ¿Crees que eso nos puede ayudar A quitarnos los nervios Para la final de mañana? Bueno Yo creo que sí Yo creo que está claro Que la tensión Ya la hemos soltado O sea La hemos soltado hoy Creo que El tema de las precipitaciones De confiarnos De no cerrar el rebote Siendo un poquito más técnico Las malas selecciones de tiro El retener tanto el balón Yo creo que mañana Vamos a estar un poquito más sueltos No vamos a tener tanta tensión Y vamos a hacer un buen partido Muchísimas gracias Miguel Y enhorabuena otra vez por el partido Muchas gracias a vosotros Gracias Venga pues dejamos ya a Miguel Reyes Que se retire con sus compañeros Al vestuario Que seguro que es todavía Una fiesta Quizá ha pasado el primer momento De euforia Seguro que la sensación ahora Es casi más de alivio Jesús De haber pasado el trago Porque no se veía No se veía del todo claro Tenemos ahora al entrenador De Tobarra Muy buenas tardes Bienvenido al pabellón Un reto también para el equipo Afrontar esta fase final de la liga Y bueno Como se pone el pabellón Quizá ahora Con un poquito menos de gente Después del partido de la Almanza Pero me imagino que También con toda la ilusión Venís a la fase La verdad es que venimos Con mucha ilusión El ambiente del primer partido Ha sido espectacular Yo la verdad es que He visto muchas fases Y no recordaba nunca Un ambiente así Lo que apretaba la gente Cuando se ha puesto Ceba Y un poquito en partido Los llevaban en volandas Y la verdad es que Da gusto La verdad es que juega Un partido nacional En este ambiente Yo he dicho a los jugadores Antes de empezar Que disfrutaran Porque seguramente Pocas veces más Iban a tener este tipo de partidos Bueno Chemi Muchas gracias La primera parte La primera semifinal Almanza ha cumplido Con más problemas De los previstos Muchos nervios No lo han dejado Guadalajara Ha plantado Una zona Que Almanza No ha sabido atacar Y ahora toca La segunda semifinal Vosotros sois los favoritos Junto con Almanza Para la gran final ¿Cómo ves? ¿Sirve haber vistos Al final para plantear Algún problema Que pueda suceder? Nosotros llevamos Desde que nos habíamos Con mucho miedo Y mucho respeto Porque Mantana Lleva cuatro años Seguido llegando a la fase Y parece que les tenemos Que ganar nosotros Sí o sí Y bueno En Liga les hemos ganado Dos partidos Pero son muy igualados Los dos Y para mí Llevan un muy buen equipo O sea que El partido está muy igualado Es cierto que somos favoritos Y no lo voy a negar Porque les hemos ganado Y hemos hecho Una temporada muy buena Pero es un partido Muy complicado Y muy peligroso este Bueno pues Dejamos que sigas Con la preparación Del partido Muchas gracias Ahí regresa El entrenador De Tobarra Probablemente El principal rival Aunque tiene que pasar Todavía Este compromiso Que tiene Con el Manzanares Que ya nos decía Nacho del Ceba Que cuidado con Manzanares Que parece que también Es el digamos El equipo fácil En esta segunda semifinal Pero es un equipo Con mucha veteranía Con mucho oficio Como decíamos Y hay que esperar A ver qué pasa en el partido Esta también Interesantísima Segunda Muy buena Saludamos también Al entrenador De Manzanares Lo colocamos aquí Para que esté de cara A la cámara Que la tenemos ahí arriba Bienvenido lo primero Al pabellón Me imagino que también Pues con todas las expectativas De poder superar Esta semifinal Y poder meteros En la final de mañana Aunque hay un hueso duro Como el Tobar Según ha demostrado En la temporada Yo creo que Estar aquí Es un privilegio Y como tal Ninguno Los jugadores rivales Son muy duros Quizás Almasa tenga Un poco más de ventaja Pero nosotros Venimos con muchísima ilusión Y con las cosas Muy claras Entonces Vamos a intentarlo Eso está claro Ahí se ha asistido A la anterior semifinal Ambientazo aquí En el pabellón Polideportivo municipal Para toda la gente Que soy del baloncesto Es una satisfacción Supongo Ver que Bueno que un pabellón Se pone así Que hay este ambiente En torno al baloncesto Yo he tenido la suerte De jugar varias fases finales Y de ganar alguna Y creo que este es el escenario Idóneo Y el mejor De todas las que haya jugado Entonces Lo que está claro Es que no vamos a desperdiciar La oportunidad De luchar Disfrutar Y que las sensaciones Sean las máximas Para nosotros El año pasado Fue su equipo El Manzanares El que nos quitó Al Almanza La posibilidad De meternos en la final Esta vez Es la primera final En la que se mete El CB Almanza Ahora resta Este segundo Este segundo partido ¿Cómo afrontan el partido? ¿Qué planteamiento Va a hacer el equipo Frente al Alto Barro? Pues Como bien sabéis vosotros Es un plantillón Encima con refuerzos Y nosotros Nuestros fuertes Compañado de la derecha Y compañado de la izquierda Hacer un bloque Como te he dicho antes Tener las cosas muy claras Que hacemos tres cosas bien Pero hacerlas Y a partir de ahí Buscar la suerte Y agarrarnos a la pista Durante los cuarenta minutos Si, está claro Carlos, buenas tardes Buenas tardes Eres el experto En estas fases Eres de los cuatro Participantes Eres el experto Eres el equipo Que como bien decía Joaquín El año pasado Eliminó a Almanza Vamos a decir Que podría ser Otra pronóstico o no Pero esta vez Yo creo que lleváis Con una vitola De que Tobarra Ha sido el único equipo Que ha plantado Que ha plantado Gana Almanza Verdaderamente Pero desde luego Vosotros sois un equipo Que cuando hacéis las cosas bien Podéis ganar a cualquier equipo El plantamiento de hoy Y la posibilidad De jugar en una semifinal Contra Tobarra Y una posible final Mañana contra Almanza ¿Sigue cumpliendo La expectativa de este club? Por supuesto Antes de seguir Te agradezco que hables así De mi equipo Y de mis jugadores Porque de verdad Te hay que agradecer Es la verdad Nosotros del plantamiento Sabemos lo que hay Yo soy muy honesto Almanza Se merece ser primero Además La manera de cómo juegan Y cómo lo hacen Y Tobarra Tiene una plantilla Yo creo que la mejor plantilla De la categoría Pero sí que te voy a decir Una cosa Que es como lo siento La mejor plantilla No es el mejor equipo La presión la tienen ellos Y nosotros De verdad Creerme Nos vamos a agarrar A la pista con todo Muy bien Pues muchísimas gracias Te dejamos que continúes Con la preparación Que ya queda poco Para que el arranque Del partido Y suerte Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Por vuestro trabajo Muchas gracias Carlos Pues ahí estaba Carlos Carnicero El entrenador del Del El entrenador del Manzanares También listo Para esta Segunda semifinal Carlos Rivas Me decías Que es el Que es su nombre Carlos Rivas Carlos Rivas Sí, sí Pues Salta también El Tobar a la pista Y ya están preparados Los dos equipos Para esta segunda semifinal Este segundo asalto A ver quién es el rival Del Cebi Almanza Mañana en esa final De las 7 de la tarde Apasionante En la que seguro Que como apuntaba antes Miguel Raez El pabellón se va a poner Todavía más Más completo Hoy presentaba Un aspecto Espléndido Pues mañana todavía más Para esa Para esa final Jesús Y todo el mundo Coincide En que quizá Abusamos un poco De eso Pero es cierto Que esto No es lo normal Que se ve En los pabellones De por ahí Ni siquiera Pues el año pasado En Guadalajara Que estuvimos en la fase Pues el ambiente No se puede comparar Entonces yo creo Que hay que cuidarlo Esto que se ha creado En torno al balancés Con Almanza Y potenciarlo Dentro de lo posible Si está claro Nosotros hemos cumplido La primera parte Como hablábamos Ahora vamos a ver En una seminal Tranquilos Tanto los jugadores Como el público A disfrutar Analizar el posible rival Que va a enfrentarse Desde luego Como bien decía Carlos La mejor plantilla De la liga Esto barra Jugador por jugador Pero como bien decía él No siempre la mejor plantilla Es la que gana Pues enseguida Empezar el partido Queda según indica el marcador Pues algo más de Cinco minutos Así que pues bueno Vamos a Continuar Con la información previa Apuntaban Algunos de nuestros Protagonistas Que el Tobarra Se ha reforzado Para esta fase Y es que ha venido Diego Fox Un base Pues nacido en Argentina Muy veterano Que ha actuado Durante la temporada Con el equipo De Liga Lev Dos categorías Por encima De Albacete Y que tiene ficha También con este equipo De Tobarra Así que pues ha venido Como refuerzo Como refuerzo Pues todavía para Asustar un poco más A los rivales Si cabe De momento Se van a medir Con el Manzanares En esta segunda semifinal Y veremos quién Es el que Se gana la plaza Para Acompañar mañana En la final Al Cebe Almanza También destacar La presencia De Almanceños En el Tobarra Por un lado Charaf Exjugador Del Cebe Almanza Bien conocido Por toda la afición Y también José Alberto García Un joven jugador Almanceño Que ha estado jugando En Albacete Ahora en Tobarra Recordamos que el Tobarra Es un equipo Vinculado Con el Tobarra es un equipo Vinculado con el Albacete Basket Una especie de Filial Y hay jugadores Pues bueno Que se han ido alternando Estas últimas temporadas Entre uno y otro La promesa Almanzaña José Alberto García Vamos a aprovechar A José Ángel Que pasa por nuestro lado Lo vamos a pillar Aquí con sus muletas Lo primero José Ángel Muchísimo ánimo Mala suerte De perderte La fase final Si Una pena Pero bueno Me doblé el tobillo En el entrenamiento De los jugadores Por la noche Y bueno He hecho Todo lo posible Por intentar Estar Pero vamos Es una salvajada Intentarlo Imagino que te sirve Por lo menos de ánimo Pues las camisetas Que han sacado tus compañeros Los aplausos del público Aunque no te compense El perderte la fase Pero por lo menos Es una Es un consuelo Si La verdad es que No me lo esperaba Es un detalle Por parte de mis compañeros Y bueno Ojalá puedan Alegrarme aún más Con ese Con ese Esperado ascenso ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo lo esperábamos? Muy complicado O sea No pensábamos Ni mucho menos Que fuera a ser Como el partido Que jugamos aquí En Guadalajara Saben plantear Muy bien el partido El entrenador A mí personalmente Me gusta mucho Y bueno Ellos han hecho su partido Nosotros Nos ha costado mucho Controlar los nervios Y mantener esa cabeza Mucha más movilidad de balón Aportaría yo Y menos bote Y bueno Al final han entrado los tiros Y estamos en la final ¿Y qué crees ahora Para esta segunda semifinal? ¿Alguna preferencia Para rival mañana? La verdad Es que Es que no Bueno Se suele esperar ¿No? O la gente espera Que sea Un almanzato barra Pero bueno A mí por Por amistades y demás Yo preferiría Que fuese Que fuese Manzanares Muy bien pues Jesús ¿Alguna cosa con José Ángel? No sé A ti ánimo Como te ha animado al principio Habrá muchas más fases El año que viene Liga EVA Esperemos que Que pueda ser Y disfrutar Y nos hacernos disfrutar Como se nos ha hecho disfrutar Y mucho ánimo Y mañana animar Como uno más Enhorabuena Enhorabuena Como parte del equipo Porque aunque no puedas actuar En estos dos últimos partidos Pues has estado Toda la temporada Como una pieza Importante del equipo Se pasa peor En el banquillo Que estando de jugador Yo Había momentos Que creo que me he metido Hasta en la pista Pero bueno A seguir animando mañana Y ya está Hasta el final siempre Muchas gracias Vamos a presentar Vamos a presentar Los equipos que van a jugar En la fase de final Esta importante Y muchas gracias En la que se van a pagar El fútbol Los jugadores son de 손 Con el número 4 Jorge Mateo, con el número 5 Carlos Sánchez, con el número 6 Francisco García, con el 7 Carlos Sánchez, con el 8 Luis Nieto, con el 9 Luis Bruno, con el 13 Antonio Garrido, con el 12 Eduardo Julián, con el 13 Manuel García, con el 15 Carlos Sánchez, con el 16 Juan Gabriel Sánchez y con el 23 Alberto López. El cuarto técnico está formado por el delegado Pedro Jesús López, y el tercero Carlos Sánchez, con el 13 Carlos Sánchez, con el 15 Carlos Sánchez, con el 15 Carlos Sánchez, con el 13 Martínez Pó Thousand essential. Sánchez, con el 13 Martínez Pó давido el C pasado con el 13 Juan Gabriel Sánchez, con el 13 Juan Luis Gómez ¡Gracias por ver el video! 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 que es un preparador físico que imprime muchísimo carácter a sus equipos. Pues la tiene el Tobarra para seguir abriendo brecha en el marcador. Estamos en 5-0. Posesión para el Manzanares. Se ha consumido minuto y medio de partido. Y todavía no ha podido anotar el conjunto de Ciudad Real. ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo hay en el banquillo de Almanza, por Dios! El banquillo del Tobarra. ¡Qué ritmo hay, por Dios! Nueva intentona del Manzanares por abrir su casillero en el marcador. Saca Tito para afuera. El triple ahora. Vuela triple. Un grandísimo jugador, Rubén Bruno. Jugador que evidentemente ha crecido muchísimo estos últimos años. Y a punto de robar en ese saque de fondo de nuevo el Tobarra, que también aprieta en defensa. Carlos Sánchez, Eduard Juliá. Un equipo que sabe a lo que juega. Y un equipo que para eliminarlo hoy, hoy van a sufrir muchísimo el equipo de Tobarra. 5-3 después de ese triple de Manzanares. Reduce diferencias después de los dos primeros minutos de partido. Nueva defensa de Manzanares. Manzanares dificultando la combinación es de... Se acabó, se acabó la posesión. Ese tiro no tocó a Aro. Será balón para el Manzanares. Además ha habido falta. Además ha habido falta de Oceda. Carlos, el entrenador de Manzanares, le ha dicho al de la estadística que vaya mirando las faltas del 6. Que evidentemente es la referencia junto a Diego Fox cuando salga. Porque también es una situación complicada. Diego Fox es un jugador que tiene ficha con el equipo. Que no ha entrenado absolutamente nada. Que ha estado en dinámica absoluta. Porque es... Aunque tenga ficha del Tobarra jugador del Le Plata de Albacete. También debe ser complicado para él esta situación. Se tiene que secar la pista en el punto donde han caído algún jugador ahí bajo el aro del Manzanares. Respiro para los jugadores. Ha empezado intensísima también esta segunda semifinal. No hay lugar para... No hay mañana, Joaquín. Para el tanteo entre unos y otros. Directamente a correr, a defender, a muerte. Como aprieta, Viches. Ya la tiene... Tito, cuidado que tiene una mano. En el triple... Triplazo. Una mano espectacular. De Tito para Manzanares. Alberto, Alberto López. Otra vez la presión ahí de... El Manzanares se ha puesto por delante con un parcial de 6-0. Ahora el rebote que lo conserva el Manzanares. Estos saben a lo que juegan. Esta gente sabe a lo que juegan. Sí, ya nos lo decía su entrenador. Hacemos dos o tres cosas bien. Lo que intentamos es... Sacarle partido. Falta de nuevo sobre Alberto López, el 23 del Manzanares. Que ya lo decíamos acá. Muchísimo partido de esas acciones. Y si no es con falta, probablemente la cosa acaba en canasta. No querías tiros libres, pues ya los tienes. Ya tienes los dos primeros. Jugador que aparte de ser un jugador de una mano extraordinaria. Un muy buen pasador. Un jugador que no pierde balones. Es un auténtico lujo para esta liga. Vamos a ver cómo está. Físicamente, como hace 4 o 5 años. Pues sigue siendo un jugador extraordinario. Vamos a ver cómo está de fino en el tiro libre. El primero dentro. También hay unos cuantos aficionados de Manzanares que van celebrando también las acciones de su equipo. También el segundo. 5-8. El parcial ya es de 8-0 para el Manzanares. Ha venido, eh. Manzanares ha venido. Y ya está aquí en la semifinal. Y asustaba Alto Barra en esas primeras acciones. Pero ahora, de nuevo, recupera. Vilches está en todo, eh. Le ha dado una patada. Se había metido un tapón o una pelotita. Le ha dado. Está en todo el tío. Es un fenómeno. Recupera iniciativa en el partido el Tobarra con esta acción de Vilches. 7-8. Quedan 6-35 de este primer cuarto. Ahí falta. De Álvaro Picazo. Sobre Juliá. Álvaro Picazo. Ese base que aquí no tuvo el gran día. Pero es un jugador que evidentemente de la máxima confianza de Chemi Ejudero. Balón de banda para Manzanares. Ahí la tiene Juliá. Despiste de Tobarra. Y canasta fácil del 12 de Manzanares. Otro de Ciudad Real. Otro jugador de Ciudad Real. Compañero de Ramos. Compañero de Herbás. Aprendido de Herbás. O sea que no es mal maestro. Qué talento. Se la come Ojeda. La tiene que tirar a la desesperada. Tocó un jugador de Manzanares. Mantiene la posesión. Vaya parcial. El Tobarra. Vaya parcial de Tobarra. De Manzanares. Que si de algo sabe es de jugar estas fases. Ese balón de fondo lo recibe Vilches. Se levanta y anota. 9-10. Se acerca a uno. Antonio García. Uno de los jugadores que más daño hace también. Un jugador interior extraordinario. Ahí está Bruno para el Manzanares. La penetración. Tiene que sacar el balón. Hubo pasos. Posesión para Tobarra. Doble cambio en Manzanares. Los Antonios. Entra Antonio Garrido y Antonio García. Se sienta Juliá. Y también García. El 13. De Manzanares. Los Antonio García. Va a sacar desde la banda Vilches para el Tobarra. Un jugador que ha salido única y exclusivamente a defender a las acciones de Ojeda. Y es uno de los jugadores defensivos del equipo de Carlos. Y la defensa pudo superar esa presión 2 contra 1 el Tobarra. Y ya la tiene Ojeda en posición de ataque. Con Picazo. Tenta levantarse. Saca para Lozano. Lozano en movimiento de pivo. Lo saca otra vez para Picazo. El triple vuela. No llega. No tocó aro. Y corre el Manzanares intentando dar la réplica. Y mantener esa ventaja que tiene. La penetración valiente de García. Buenísimo. Dos puntos más para su equipo en 9-12. Hacen un tándem. Alberto López y Antonio García hacen impresionante. Ahí interpretó la colegiada que hubo falta de Bruno sobre Ojeda. Y va a entrar en pista otro almanseño. Charaf. Se incorpora por primera vez al partido Charaf. Se sienta José Alberto. Otro hombre que le gustan estos partidos. Este tipo de partidos. Quedan cinco minutos de este primer cuarto. 9-12. Se puso por delante el Manzanares. Y de momento no cede en esa posición. Después del parcial que le ha colocado Alto Barra. Charaf en la esquina. Se le acaban los segundos para tirar a Alto Barra. Reclaman falta en ataque. Al final se la tira a Picasso. Recupera por lo tanto. Y se juega el triple tal como llega Alberto López. Y ahí caza ese rebote impresionante. Carlos que es un auténtico bregador. Buen balón ahí para Tito. Intenta buscar la tabla. No acierta. Reclamaba falta. Charaf a punto de perder. Vilche se levanta. No. Deja el pase a Lozano. Falta. De Manzanares. Falta de Garrido. Tito se va al banquillo. ¿Cansado o tiempo muerto? Agotado. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Descanso. Momento para tomar aliento por ambas partes. Porque el partido como decíamos es intenso. Intenso y desde luego en los dos equipos se ve convicción pero en Manzanares después de lo que nos explicaba su entrenador quizá vienen como el equipo débil en esta semifinal pero se les ve pues con una determinación impresionante de lo que tienen que hacer. Un trabajo y un orden que llama la atención. Es un equipo trabajado. Nada de locuras. Es un bloque que lleva más de seis años compitiendo básicamente casi toda la plantilla. Hay pequeñas rotaciones pero jugadores con características muy similares. Carlos Rivas siempre ficha jugadores evidentemente en la excepción de Alberto López que es un jugadorazo pero normalmente ficha jugadores que tienen muy buena dinámica, que tienen buena actitud. No quiere superestrellas y quiere todos que entren en un bloque y que sea todo un bloque del equipo. Pues ya vuelven los jugadores a la pista. Ya están los del Tobarra y en este momento se incorporan los de Manzanares. Vaya planta física que tiene Chará. Novedades en el quinteto de Manzanares. No defrauda de momento la semifinal, Joaquín. Dos equipos que saben a lo que juegan y dos equipos que nos van a brindar un bonito espectáculo. Hay un jugador nuevo en Manzanares. Mata ha entrado por parte del conjunto de Ciudad Real. Está Lozano en los tiros libres. El segundo entra. Un interior con muy buena mano, serio. Esta Mata recibe la presión, saca bien para Sánchez. Ya la tiene otra vez Sánchez en la función de base. Garrido, es un tirador. Aunque de momento no le permiten armar el brazo. Se levanta Antonio García, ese balón no entra. Aunque recupera. Bueno, qué intensidad. Carlos es espectacular. Es el típico jugador que a todos nos gustaría tener. Como ha recuperado y ha robado ese balón después del lanzamiento fallido de su compañero. Se levanta ahora Bruno. No entra el triple. Rebote. Que se perdió por banda. Va a ser posesión para Alto Barra. 10-12, quedan 3-42. Se sientan Carlos y Bruno, dos trabajadores exhaustos. Dos buenos jugadores. Impresionante el despliegue físico que están haciendo en esa presión. Ahí recibe presionado también Charaf. Está emparejado con Mata. Busca con quién jugar. Ahí le aprieta su defensor. Lozano. Con Picasso. Picasso que busca un camino hacia la canasta. Intentaba un pase que no llegó a su destino. Recupera Garrido. Y ya la tiene Nieto. Con Mata. Sacó otra vez para Nieto. García en el triple. No. Dos tiros precipitados. Vilches. Ojeda. Ahí. Imparable. Se buscó su sitio para recibir empate a 12. Como aprieta Vilches. Con el estado físico que tiene. La capacidad que tiene. Y va a entrar Diego Zoos a pista. Ahí la tiene Antonio García. Midiéndose con Charaf. Ahí sí. Ahí sí es más peligroso. No pudo anotar. Y ya corre el 5 del Tobarra. Se frena. Decide no tirar. Tampoco lo hace Lozano. Juega con Picasso. Hubo falta de Antonio García. Ah, no, no, no. No, no. La tercera. La tercera de Amazonas. Entran Fox y Solís. David Solís. Un guerrero. Por el Tobarra. Un auténtico guerrero. Un jugador que tiene una capacidad reboteadora y una capacidad de sacrificio. Que le viene muy bien al equipo de Tobarra. Aquí en Ojeda. ¿Qué vamos a hablar? Charaf. Pide aclarado. Se levanta de tres Charaf. Ese balón no lleva a buena dirección. Ojeda ha jugado con Vilches. Vilches por elevación anota Vilches que es casi el que está sujetando al equipo. Jugador que empezó en Le Plata. Un jugador que evidentemente de la máxima confianza. 14-12. Nuestro gran parcial. 7-7 de cero de parcial. Hubo falta. Un jugador que sabe a lo que sale. Un jugador. Dos tiros para Manzanares. Castellané. Sobre mata ha sido la falta. Será quien tenga dos oportunidades desde la línea de 4-60 con 14-12 en el marcador. Arranque fulgurante de Tobarra. Después parcial contundente que le endosó el Manzanares. Y ahora más equilibrado el partido. Aunque también como en el caso de la primera semifinal queda solo 1-59. Tanteo bajo. Pueden los nervios y las imprecisiones. Bayó el primero mata. El segundo sí que lo anota. Aproxima a su equipo a 1-14-13. Esto va a ser un partido muy similar. Van a ser de rachas. Y desde luego vamos a ver el partido hasta el final. La tiene otra vez Charaf jugando con Fox que interviene por primera vez en el partido. Jugador veteranísimo. Y aún así, como decíamos, está jugando toda la temporada. Con un conjunto de dos categorías por encima. Juliá. Antonio García en el tiro. No está teniendo acierto en esas posiciones lejanas. El pibu de Manzanares. Golpe clavado, Charaf. Va el árbitro a recriminarle o a pedirle alguna explicación a Charaf tras ese golpe con Antonio García. 14-13-1-29. El entrenador de Manzanares que se dirige a los árbitros pidiendo pues alguna decisión, alguna medida ante ese tipo de acciones. Diego Fox, nacido en el 77 y que cumple por lo tanto este año 40 años. Ni más ni menos. Ahí está, precisamente, es quien subía el balón para el Tobarra. Ojeda. Le dejan sitio, Vilchez, Fox. Muy lejos, Amaga, a la segunda, no anota. Ojeda pelea por el rebote, lo caza Vilchez. Otra vez Fox en el triple. Sí. Dos no va a fallar. Ya te digo yo que dos no va a fallar. 17-13. Abre esa pequeña ventaja ahora el Tobarra. Vilchez con Nieto. Garrido. García recibe falta. Se fue para adentro buscando guerra y tendrá dos tiros libres. Ataca muy bien. Es un pivo de muy poco peso, de muy buena mano y muy, muy, muy veloz. Se va a ir al banco, se anota porque va a salir el bueno de Tito. Va con el primero dentro. 17-14. No está teniendo suerte pero es un jugador que anota y anota con mucha facilidad. Va a salir también Adrián Tierra Seca, uno de los mejores defensores que tiene el manzo de Tobarra también. Segundo también dentro de García para el Manzanares. 17-15. Se sienta el autor de los dos últimos puntos de su equipo. Vuelve a pista Alberto López, que se sentó para descansar un poco. Estamos dentro del último minuto del primer cuarto. 17-15. Ventaja de dos para el Tobarra. La tiene Vilchez. Con Ojeda. Se juega el tiro Ojeda. Triple de Ojeda. Jugadores que tienen una versatilidad extraordinaria. 20-15. Se empareja Charaz con Alberto López. Juliá. Buscando con quién jugar. Se pase, no lo podía controlar. Alberto López recupera el Tobarra, que busca la transición rápida. Tierra seca con Fox. Pasos, pasos. Dio un pequeño salto hacia atrás después de recoger el balón. Le protesta al árbitro, pero desde el banquillo de Manzanares lo tenían muy claro. Dice que no, pero le advierte el árbitro de que cesen esas protestas, porque se la ha encarado de manera airada Diego Fox. Ahora tratando de sujetar a Juliá. Se le fue por velocidad y falta... Bueno, ahí soltó el brazo. Dos tiros libres. Juliá, un jugador que, ya te digo, viene de la escuela de Sergio Erbás, o sea que de esto va a saber un poquito. Sí, sí, ha visto la posibilidad de medirse en velocidad. Y sí, es que le ha soltado un buen hachazo. Cuando intentaba subir el balón, ha decidido que quizá... Podían señalarle falta, pero que no iba a meter la canasta. Juliá, con el tiro libre, falla el primero. El golpe ha sucedido, Héctor. Son las faltas duras. Segundo de Juliá, del 12 de Manzanares, desde la línea de 4'60. Este también se sale, rebote para Charaf, que se quita de encima a Alberto. Y se juega ese último tiro sobre la bocina. Vilchen no entra, se acabó 20'15. Ventaja de 5 para el Tobarra al término del primer cuarto. Desde luego, el equipo de Tobarra jugando... Es un partido que estamos viendo el primer cuarto de claras dinámicas. Dinámica positiva de Tobarra en la salida. Clara, posicionamiento de Manzanares. Y vemos que Charaf ya lo conocemos. Y Charaf, desde luego, no se va a emedrentar sobre estas cosas. Sí, le gusta, le gusta la pelea y esos duelos. En este caso, con Alberto López, que después de irse al suelo, lo miraba así, guardándose, quedándose con su matrícula quizá para próximos encontronazos. Ventaja de 5, también bonito el partido. Jesús, el Manzanares dando la cara de reluego y sacando fruto de sus armas. Y eso que no le han entrado algunos tiros exteriores que tenía con buena posición. Se ha buscado sus espacios en la zona rival. Y sacando partido de esas armas que tiene. Pese a que, por ejemplo, Alberto López tampoco ha podido anotar demasiado, ha recibido alguna falta ahí abajo, los tiros libres y el triple aquel que metió. Pero desde luego, en cuanto recibe, se le echan encima a los rivales. Sí, es un jugador que lleva ya 7 puntos, en los 15 lleva la mitad de su equipo, parece que no ha aportado mucho. Es un jugador que termina los partidos con 20 y tantos puntos, 16-17 rebotes. Y una sensación de que es un jugador que domina ese timing de juego ahí abajo con una facilidad que un jugador de otra categoría como es él. Se ha puesto el balón en juego el Tobarra, la tiene Diego Fox, se juega el triple, no. El palmeo que no entra y el rebote para Alberto López. Diego Fox con muchas ganas de agradar. Sí, pero lo que decíamos, es un juego quizá más individualista, ahí sin buscar ningún tipo de combinación se ha tirado el tiro él. La tiene Mata ahora para el Manzanares. Bruno, Alberto, a la esquina para Nieto, se les acabó el tiempo. Movieron demasiado y se les acabó el tiempo. Le advierte el árbitro de simulación a Fox y ya es la segunda vez que habla con él. 20-15 sigue el marcador. Una situación complicada de Diego, un jugador que ya hemos dicho, no ha entrenado nada, no está en esta dinámica de juego y para él es complicado. Charaf se va para adentro, el paso potente de Charaf anota contra la tabla. 22-15 abre brecha el Tobarra en esta segunda semifinal de la fase de ascenso de la primera nacional castellano-Manchega. Ceba Guadalajara que ya está fuera, el Alman se ha metido en la final, buena la canasta ahora de Juliá. Y los dos aspirantes que restan, Manzanares y Tobarra, jugándose esa plaza ahora sobre el parque del pabellón. Adrián. Vilchez, bueno, muy fácil, nadie le salió al paso. Carlos, el entrenador de Manzanares, asiente que esos errores no se pueden permitir. Balón para Nieto, por parte del Manzanares, defendido por Tierra Seca. Choca con él, quedan cinco segundos, ahora se juega el tiro, no es bueno. Está teniendo muchísimas dificultades ahora para encontrar posiciones el Manzanares. Ahí está la vuelta de Carlos Sánchez, que está a punto de salir ahora. Y Diego, y Diego que es así. Ahora se acertó con el triple Fox, 27-17, ventaja de 10. Para el equipo de Tobarra, momento delicado para el Manzanares, tiene que frenar ese arreón del Tobarra. Bruno, el tiro de Mata, intenta recuperar ese rebote, no puede, corre Diego Fox, falta en ataque. Perfecto, perfecto, se ha posicionado perfecto. Yo creo que el árbitro también tenía ganas de pitarle, quizás alguna falta. Será balón de banda, después de esa infracción de Fox. Chocó contra Alberto López, sí. Se chocó con la pared. Otra vez va Fox a pedirle explicaciones con un gesto al árbitro que le dice que, bueno, que él la ha visto así. Y que es balón para el Manzanares. Otra vez va a hablar con el árbitro. Sabe de esto. Juliá para el Manzanares, defendido por Fox. Bruno. Recibe en la zona Alberto López, con mucha dificultad, ante Charaf, no pudo anotar. Hay que utilizar el tablero. Le llega el balón aquí, le tiene que llegar. Fox otra vez. El triple que vuela. Un buen tirador. Bueno, ahí se les escapó ese rebote a los jugadores de Manzanares. Sigue la diferencia en 10, quedan 7 minutos de este segundo cuarto. Ojeda, todo el pabellón reclama pasos. El tiro de Charaf que no tocó a Aro y es así que Ojeda no suele desperdiciarla. Se ha caído, sí, sí, se ha pisado la cordonera Sánchez. Ahora el árbitro que le dice al entrenador de Manzanares que el banquillo no puede hacer esas protestas. Reclamando los pasos de Ojeda. Tú en la televisión llegas y entras y le dices al jefe y le protestas o no le protestas. Juega el Manzanares. La tiene Bruno buscando un compañero con el que jugar. Se le acaba el tiempo otra vez al Manzanares. Sánchez que se va para adentro, recibe falta. Siempre saben, siempre saben cómo atacar, siempre saben cómo atacar. Es increíble. Balón desde la banda para el Manzanares que en esta fase del partido está encontrando insalvable la defensa del Tobarra. Va a volver Antonio Barrido, otro tirador. La tiene Alberto López, la ha dejado para Sánchez. Intenta la penetración, le roban el balón. Fox para Charaf. La ha dejado como ha podido. Mantiene la posesión el Tobarra. Se va Julián al banco. Y entra Antonio Barrido. Vamos a ver qué pasa. Los árbitros han detenido, frenado el saque. Ahora sí pone el balón en juego el Tobarra. La tiene Ojeda. Con Charaf. Se levanta de tres Charaf. No tocó aro. Ay, mira Charaf. Su lanzamiento. Sigue en doce la diferencia. Fue aburrido a Tobarra. Recibe dentro. Alberto López saca. Y se juega el tiro. Sánchez no. Qué buena cinta de tiro. A la segunda. Sí, Alberto López. Dos puntos para Manzanares. Él a lo suyo. Juega Tobarra. Picasso con Ojeda. Fox. Qué buena es la cosa. Punto de robarle. Bruno. El triple. No. Rebote Fox. Que es el más listo. Y tiene que parar la situación el entrenador de Manzanares. Después de ese balón que ha recogido con toda facilidad Diego Fox. Y ha dejado la bandeja sin que nadie le saliera el paso. Sí. Está claro que si tú no cierras el rebote. Da igual que seas exterior o interior. Jugadores tan inteligentes como Diego. Pues evidentemente saben lo que tienen que hacer. Y siempre saben dónde tiene que estar el balón. 31-19 es el marcador ahora mismo. Falta de 5-21 para que lleguemos al descanso. Segunda semifinal de la fase de ascenso de la Primera Nacional de Castilla-La Mancha. Aquí en el pabellón polideportivo almanseño. Todavía con muy buena presencia de público. Pese a que ya se fue el equipo local. 600-700 personas. Fácil. Aquí. Viviendo estas eliminatorias previas al partido decisivo de mañana. A las 7. Aquí estaremos desde las 6 y media en directo a través de TV Almanza. Tiene que venir. La romería. Después de la romería, ¿no? Pues probablemente haya gente que al regreso de Belén se venga para el pabellón. Mañana esto va a ser una caldera, sea contra Tobarra, sea contra Manzanares, va a ser una caldera. Y estoy convencido que media hora antes del partido o una hora, esto va a dar una sensación importante. De cómo vive y la gente lo que quiere. El año que viene que quiere el equipo en Liga Eva. Bueno, Jesús, y también está al margen de lo deportivo la duda, la incertidumbre de si el equipo de Tobarra, por ejemplo, si es el que finalmente llega a la final, puede o no puede subir de categoría. Porque coincidiría en la Liga Eva con el Albacete Basket que ha bajado de la categoría superior. Y son equipos vinculados. No sé si hay alguien que tenga del todo claro lo que va a pasar ahí. Claro, estate tranquilo que aunque sea vinculado o que no sea vinculado Tobarra, aunque hacienda deportivamente, no va a subir. Ahora Alberto López, suma dos más para su equipo. Gran trabajo. Si lo que ocurre es que según las explicaciones que hemos obtenido de unos y otros, de algunas fuentes, si consigue el ascenso deportivamente, aunque no pueda ascender, no sería el finalista, en este caso el Almanza, el que tendría derecho. Si no, uno de los que bajan de la categoría superior, de la LEP, el que tendría prioridad para quedarse. Sí, de todas maneras es filial, pero no es el mismo nombre. Uno es PCE Tobarra, entonces en un principio no debe haber ningún tipo de problema. Es una vinculación por un año, no vinculación eterna. Pues Antonio García para el Manzanares no puede anotar. Muy forzado. Corre Charaf. Picazo. Recibe en la esquina y pisó la línea Ojeda. Sigue la diferencia en 10, 31-21. Muy escasa la anotación Jesús de Manzanares a estas alturas de partido. Solo 21 puntos cuando quedan cuatro minutos para que lleguemos al descanso. Recibe Antonio García en la posición de pivot, se mide con Ojeda, no acierta con el tiro. Le supera ahora Ojeda. La transición rápida, pasos de Ojeda, sí. Qué manejo de balón que tiene, qué fácil. Va a volver Vilches, que creo que es un hombre que le va a hacer falta a este equipo. Ahí, cambio, se sienta Fox y entra Vilches. Bruno para el Manzanares subiendo el balón con la defensa de Vilches, precisamente, que acaba de entrar en la pista. Ahorita, consigue hacérsela llegar a Alberto López, se levanta, no anota. Ojeda. Alberto no protesta. Ha pisado, ha pisado. Un poco arriesgado. De nuevo pisó la línea. Ha pisado la línea. Dos acciones consecutivas de pérdida. Muy similar por parte de Tobarra. García. Otro Antonio. Este es un jugador, 5 Antonio Fufuete García. Un jugador que, de etapa junior, que ya es de senior de primero. Un jugador que disputa pocos minutos. Un jugador que tiene muchísimo ritmo. Nieto para el Manzanares, el que queda de los hermanos Nieto. Bueno, vaya defensa de Vilches. De aquella saga, de esa saga. Que atosigaba ahí. Ha recibido a Alberto López. Se levanta, chocó con Ojeda. Tiene que tirar. Eso vale. No. No acertó. Sánchez. Toma aprieta a Tobarra. Vaya carrera de Ojeda. Impresionante. Qué fundamentos. Aunque no ha podido. Al final anotar. Ahora Charaf tampoco. Algo ha señalado la colegiada. Falta sobre Charaf. El fondo, el fondo. Le restan 3 minutos al segundo cuarto. 31-21. Balón de fondo para Tobarra. Ventaja de 10 para el equipo albacetense. Nos amedrenta. Manzanares. En la esquina para Picasso. Ojeda con posición. El tiro que entra. 3 más. 2 de 2. Para Tobarra. Ojeda, un jugador que tiene muy buena mano. Y lo que tú decías. Lo mismo está debajo del aro cogiendo el rebote que tirando el triple. O que corre. Corriendo el contraataque. Unos fundamentos. Garrido. Antonio García. De lado a lado de la zona. Alberto López. Se levanta. Recibe falta y anota. Llega el balón donde tiene que llegar. 2 más 1. Ahora sí. Y se va quejando Alberto López de lo que está recibiendo. Falta de Charaf. Se sienta Charaf. Sale Lozano. Segunda de Charaf. Es imparable. Alberto López cuando recibe de abajo es totalmente imparable. Es todo lo que Fiti era imparable, pero este con mucho más movilidad. El adicional del 23 del Manzanares. Dentro. 34-24 sigue. Igual que el Ceba con el Almanza. Sigue en el partido. En esa diferencia asequible el Manzanares. 2 y medio para el descanso. Penetración y la falta. Ahora fue de Garrido. Buena falta. No están en bono ninguno de los dos. A pesar de cómo se emplean físicamente. Solo llevan cinco faltas entre los dos equipos. Balón de fondo que pone en juego. Picasso con Biltz se levanta. Bueno, la está metiendo todas esas. No es su fuerte ser un gran anotador, pero de nuevo, jugador que cuando quiere aprieta. Otra vez 12 para el Tobarra. Sánchez con García. Defendido por Ojeda que le ha robado el balón. Y ahora a su vez Sánchez le ha robado al otro García, al 4 del Tobarra. Se acerca Ojeda a darle alguna apreciación. Tiempo muerto que pide el entrenador de Manzanares. Con esta desventaja que tiene su equipo de 12. A falta de dos minutos para el descanso. Intensísimo el partido también. Como no podía ser de otra manera tratándose de una semifinal. No se regala nada. Han venido a ganar, han venido a ganar los dos. Manzanares, yo sigo pensando que es un equipo que no se va a ir del partido. Un equipo que Tobarra en algún momento determinado va a tener algún problema, como ha tenido en la mitad del primer cuarto. Y Manzanares va a aprovechar cada momento para intentar acercarse. Pero luego Tobarra tiene muchísimos frentes para defender. Ojeda, tanto interior y exterior como posesiones de balón. Charaf, que no está acertado, pero lo conocemos. Y cuando coge una racha es complicado. Vilches, que está siendo un jugador determinante. Y Diego Foz, que cuando recibe el balón. ¿Qué vamos a contarle, Diego? Sí, en absoluto quiere el papel de víctima el Manzanares en el partido. Y ahí está manteniéndose con opciones. Vamos a ver qué sucede en estos dos minutos que quedan de primera mitad. Vuelven a la pista los jugadores con nuevas indicaciones de su entrenador, con el que hablábamos antes de comenzar el partido. Que quizá las cosas no están saliendo del todo como él quería, pero sí. Tiene que sacar Tobarra desde el fondo de la pista. Por esa acción de contraataque que pudo frenar el equipo de Manzanares. La tiene Picasso para el Tobarra. Los bloqueos y encuentra la posición para lanzar y anotar tres más para su equipo. Cabreo monumental del entrenador de Manzanares. Que la ha pagado con una silla. Se juega el tiro, Nieto, y contesta con otro triple, Nieto. 39-27. A 12. Otra vez. El Manzanares del Tobarra. Picasso. Amenazaba con tirar otra vez. Decidió seguir jugando. Picasso ahora sí. El tiro que es malo. Vaya rebote ha cocido y qué tapón. Cómo le ha punteado el balón. Una facilidad para dar tapón. Antonio García a Ojeda. Que parecía que ya la tenía dentro otra vez. Nieto con Vilches. Tiene que sacar ese balón. Nieto conserva la posición el Manzanares con muchos problemas todavía. 10 en el reloj de posesión. Tiene que rifar la Sánchez. Buena falta. Y ahora falta sobre Ojeda. Muy buena falta. Será balón de banda, dice el árbitro, que no hubo nada más que una falta normal. Falta táctica, que se llama. La primera de Tito. Tito tampoco... No recuerdo verle ningún partido con cinco faltas a Tito. De hecho, había entre dos y tres partidos que tampoco la juntaba. Ha vuelto Fox en el Tobarra. Cómo aprieta. Saca finalmente desde la banda. Y ahora tiene Diego Fox con Ojeda. Ha pisado la línea, ha hecho campo atrás. Bueno, la jugada tonta del partido. Se ha ido caminando hacia atrás y ha pisado la línea. Campo atrás de Ojeda. ¿Cuántas líneas hemos visto? ¿Cuántas? Pues las de banda todavía parece que se camuflan un poco. Pero el centro de la pista yo creo que los jugadores lo tienen más situado. Antonio García. Cambia de lado para Nieto. El triple. No. Fue malo. Hubo falta. Sobre Alberto López. No sabemos cuántas faltas lleva recibidas, pero lleva unas pocas ya. Que ya lleva unas cuantas. En esta ocasión no tiene tiros libres. Saca de fondo Manzanares. Manzanares. Lo va a hacer Nieto. Con García. Se juega el tiro. Con dos rebotes. No. No está teniendo su día en ese tipo de lanzamientos. El seis de Manzanares. Fox. Hay que hacer. Todavía pueden hacer falta. Y es lo que creo que están. Unas lecciones de manejo de Diego Fox. Ojeda. Vilches. Dentro. Sin falta. Y es así lo que pasa. Se acaba el cuarto. Tiene que tirar el balón. Y recibe falta. Yo no sé si le van a dar tres tiros a Fox por eso. Vaya falta. Vaya falta que se ha sacado. Vamos a ver lo que indica el árbitro. Tres tiros. Porque tres tiros libres. Después de tener la última posesión. Perderla. Y sacarse un tiro ahí. Con un hombre encima. Ha sacado petróleo. Diego Fox. Desacción. Estaban aclarando. Una canasta que faltaba en el marcador. 41-27. Es el marcador ahora mismo. A falta de los tres libres que tiene que tirar Fox. Y esto puede ser un golpe también para el Manzanares. Justo para irse al descanso. Con la máxima desventaja. Máxima seguro que se la llevan ya. Los tres dentro de Diego Fox. 44-27. 44-27. Máxima diferencia a favor del Tobarra. Da un golpe en el partido. El equipo de Tobarra va a ser difícil para el Manzanares reponerse. Pero seguro que lo van a intentar. Seguro. Conociendo al equipo de Carlos Rivas. Está acostumbrado a estas cosas y yo estoy convencido de que volverán al partido. De momento de cara para el Tobarra la posibilidad de meterse en la final de mañana. De ser el rival del Cebe Almanza que antes ganó en su partido con el Ceba de Guadalajara. Estamos ya en las nueve de la noche prácticamente. Seguimos en directo a través de TV Almanza. La retransmisión de esta fase final. De momento, como decíamos, con ventaja. Que puede ser muy importante. De cara al segundo tiempo. Esa brecha que ha abierto Tobarra, Jesús. Desde luego, 17 puntos. Son muchos puntos. Pero bueno, sabemos cómo trabaja Manzanares. Y creemos que el trabajo de un equipo de un buen bloque no se va a romper por esa diferencia de ahora. Ahí vemos también algunos jugadores del Cebe Almanza que salen ahora de los vestuarios. Después del trabajo que les ha costado sacar adelante su partido. Ahora toca descansar lo posible, ¿no Jesús? Sí, desde luego ellos van a tener más tiempo para descansar de la final que su rival. Que va a terminar casi a las 10 de la noche. Tiene que cenar, tiene que ducharse. Y eso en el partido de mañana puede pesar. Cualquier pequeña ventaja que puedas tener sobre tu rival, pero hay que utilizarla. Pues ahora sí que el pabellón se va despoblando un poco porque los aficionados almanseños que todavía quedaban, pues hasta ahora parece que ya han decidido irse para casa. Pero seguro que queda ambiente para la segunda parte con la gente que ha venido de Tobarra, con la gente de Manzanares que también ha traído un grupo de aficionados. Y aquí vamos a estar nosotros para contar el desenlace de esta segunda semifinal en la que Tobarra y Manzanares se juegan esa plaza en la final de mañana. Almanza como capital del balancesto regional este fin de semana y esa posibilidad de acceder por primera vez a la categoría superior. Son toda hipótesis Jesús, pero bueno, hay que hacer tiempo hasta que empiece la segunda parte. Así que tú crees que, bueno, tú crees, en el caso hipotético de que el almanse pudiera subir finalmente, habría que cambiar el equipo prácticamente de, no sé si de arriba a abajo, pero un cambio muy importante. Sí, muy drástico. También es fundamental saber, básicamente, en el supuesto caso de que se hacienda Liga EVA, a qué grupo se podría ir. Por pertenecer, te pertenecería jugar en el grupo B, que es el más competitivo, que es el grupo de centro, con Castilla-La Mancha y con las Baleares, perdona, con las Canarias. Y supondría... Y Madrid también, ¿no? Sí, el grupo centro, Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias. Es el grupo más complicado de la Liga. Normalmente, de los tres que van a la fase, suelen ascender dos o incluso los tres a veces. El año pasado ascendieron los tres. Es un grupo muy complicado. Un grupo que ya tienes que tener un par de americanos, jugadores con muchísima experiencia. Entonces, el retoque sería bastante grande. Caso contrario sería jugar en el grupo E, que es el grupo de la zona levante, que por proximidad nos vendría fenomenal. Desplazamiento no más lejos de dos horas. Y un grupo, evidentemente, mucho más flojo en categoría, mucho más flojo en el número de equipos también. Eso también implica menos desplazamientos. Bueno, por no poner al Cebe Almancha en el papel ese favorito, que parece que se carga sobre las espaldas toda la presión, el que juegue el año que viene en la Liga EVA, tiene que fichar. Ahí ya todos los equipos tienen extranjeros. Cuéntanos un poco, porque tú también conoces cómo es la categoría superior. Ahora mismo hay varios equipos de Castilla-La Mancha ahí. Sí, ahora mismo, bueno, la Roda va a jugar fase de ascenso. No deportivamente, porque se ha quedado cuarto, pero sí por renuncia de Real Madrid, que no le interesa jugar, que el equipo artienda a Le Plata, porque son jugadores muy jóvenes y les interesa más formación en una Liga EVA. La Roda va a jugar en la fase en Cazorla. Luego está Quintana Roo, que es un clásico que lleva ya muchos años. Incluso ha jugado varias fases de ascenso. Albacete, de momento, deportivamente, tiene que jugar en Liga EVA, aunque no se sabe lo que va a pasar. Y luego tenemos equipos como Villarroledo, como Guadalajara y como el Lujiza. Recordemos que el año pasado el equipo de Primera Nacional que ascendió, ese potente equipo de Román Peinado. Hay muchos equipos de Castilla-La Mancha. Casi podríamos hacer un grupo con el equipo de Castilla-La Mancha. Y como decíamos, Jesús, ahí ya hay fichajes, el jugar con jugadores de la casa es más difícil. Seguramente varios de los jugadores de la cantera al Mancha tendrán su sitio y podrán participar, pero el modelo no puede ser ya el de la cantera si se quiere dar la cara en esa categoría. Cambia básicamente, el equipo va a cambiar el número de jugadores que van a poder participar el año que viene, o que podrían participar el año que viene. Cambia radicalmente si juegas en el grupo E o juegas en el grupo B. En el grupo B, muy pocos jugadores, muy pocos jugadores podrían jugar en el nivel de esa liga. En los equipos, por poner ejemplos, en los equipos de Castilla-La Mancha que hay en EVA, ¿cuántos jugadores, tú que los conoces a casi todos, cuántos jugadores del pueblo, digamos, hay? En Quintanar, por ejemplo, un equipo que lleva ya más de seis temporadas jugando en Liga EVA, jugadores de Quintanar no tienen ninguno. Tiene dos jugadores jóvenes de Albacete, Javi Molina y otro jugador joven, y luego todos los demás son o americanos o pasaporte cotonú, africanos, senegaleses, y luego, básicamente, reportados con algún jugador nacional, que suelen ser jugadores muy caros, pero tienes que cumplir el número de cupo de nacionales o de jugadores de formación. Entonces, luego está Villarroledo, que por ejemplo tiene cuatro americanos, tiene un senegalés, y luego él sí que tiene dos jugadores de Villarroledo, y La Roda, por ejemplo, no tiene ningún jugador de Villarroledo, un equipo que solo tiene ocho fichas, con cinco jugadores muy potentes norteamericanos, y luego con dos jugadores nacionales de muchísimo talento. Pues se aproxima ya el arranque de esta segunda mitad del Tobarra-Manzanares con esa ventaja 44-27 para el equipo albacetense. Vamos a ver si los de Manzanares son capaces de volver a aproximarse, de volver a meterse en el partido y que tengamos otro encuentro emocionante. Quizás lo ha sido demasiado para nuestra tranquilidad el del Cebe Almancha, que había ganado holgadamente al Cebe de Guadalajara en su enfrentamiento de liga regular. Hoy, evidentemente, era un partido diferente, pero también es verdad que, pese a que era un partido diferente, se jugaba una final, pero también ha sido porque el Almancha no ha tenido acierto, ha tenido muchos nervios, ha perdido muchos balones, y le ha costado, le ha costado. Ha sido ya el final cuando hemos podido ver respirar, ver jugar tranquilos y disfrutar un poco a los jugadores almanseños, que como decíamos, ahora estarán ya descansando, preparando el partido de mañana, no sé si viendo el vídeo, a lo mejor, Jesús. Sí, vemos, ha estado hace un rato ahí enfrente de nosotros Rubén Perello y Sama, viendo un poquito el partido, pero yo creo que ya tienen bastante bien estudiado, yo creo que durante la semana, aparte de preparar el partido de Guadalajara, también prepara sistemas para posibles rivales como son Tobarra o Manzanares, que son equipos muy conocidos, que los ve muy habitualmente Rubén, viajan a Tobarra a verlos, y también tenemos que recordar que Tobarra, con todo ese plantillón que viene, todavía tiene una baja ostensible en el día de hoy, que es David Maldonado, que es el jugador que nos metió aquel triple, que nos ganó, que hizo perder el único partido que Almancha ha perdido este año, que hoy no está, pero eso no significa que mañana no pueda estar. Sí, 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 Tobarra es el finalista, claro. Desde luego, viendo los equipos, Jesús, la liga regular ha sido casi una marcha triunfal para el Cebe Almancha, viendo los equipos ahora sobre la pista y en esta dinámica de fase final, desde luego no es nada fácil ganar estos dos partidos, el Tobarra, como decías, con una gran plantilla, con físico, una presión defensiva, y mañana si nos toca jugar contra ellos en la final, pues bueno, todos nos dan el papel de favoritos, porque es el anfitrión y ha sido el mejor equipo en la liga regular, pero son dos plantillas que desde luego sería difícil decir cuál tiene más posibilidades. Sí, quizás irá jugador, jugador por jugador, por nombre, quizás por nombre pueda tener mejor plantilla el equipo de Tobarra, pero por las inclusiones de los jugadores de Le Plata, si no tuviera Le Plata, Tobarra, Almancha también tiene grandísimos jugadores, Bonete, que ha hecho un partidazo extraordinario hoy, jugadores que hoy, por ejemplo, no han tenido mucho protagonismo, como Pablo Rosique, que puede ser un jugador muy importante en el partido de mañana, yo que sé, tenemos muy buenos jugadores, y yo creo que la final de mañana, sea quien sea, va a ser una final preciosa. Y ya que tenemos que seguir hablando, Jesús, como ves, esa incorporación de los jugadores de Le Plata, es una cierta interferencia en la competición, quiero decir, son jugadores que no han jugado ni un solo partido en toda la temporada con este equipo, Diego Fox, al que hemos visto actuar en la primera parte, no ha jugado ni un solo partido con el Tobarra, estaba con el equipo de Albacete, y como tiene esa ficha compartida, una ficha también con el equipo de Tobarra, pues ahora se incorpora a la final, ¿no? Es un poco una intromisión, digamos, ¿no? Un poco un intruso en la final de Primera Nacional, no ha jugado en Primera Nacional todo el año. Legalmente es correcto, es un jugador con ficha del filial, del Tobarra, aunque solo lleva dos semanas jugando, no había jugado nunca, incluso no ha ido a partidos ni siquiera, hay que saber gestionarlo, eso es un tema de Chemi, evidentemente tiene que gestionar y de que los jugadores asuman, que es un jugador súper importante, que hoy, por ejemplo, está jugando más de diez minutos cuando no ha jugado, y seguramente mañana, en la final, si Tobarra llega a la final, sea un jugador que juegue muchísimos minutos en la pista. Pues va a empezar la segunda parte, de estas segundas semifinal, Tobarra-Manzanares, el ambiente que se ha ido enfriando un poco en el pabellón, pese a ello va a tener todo el interés esta segunda mitad del encuentro. Las caras de los jugadores de Manzanares, a veces la cara es el espejo del alma, ¿no? Entonces, que no se los coman de vista, no comerse de vista a este equipo, que yo he visto hacer barbaridades a este equipo, y desde luego, siempre el bloque, siempre para estos momentos complicados, siempre va a sufrir mejor las situaciones complicadas que un grupo de estrellas. Tiene el partido cuesta arriba, desde luego, el Manzanares, con esa diferencia de 17, que ostenta ahora mismo, en el marcador, el Tobarra. Un equipo más joven, que físicamente para esta segunda mitad, pues se puede prever que el Tobarra tenga más cuerda, tenga más fuerzas todavía, sobre todo cuando lleguemos a los minutos finales de partido, y por su parte el Manzanares, pues con ese oficio, que viene demostrando en el partido, pese a que al final se le ha escapado un poco el Tobarra en el marcador. Juega Juliá con Garrido, está en marcha la segunda parte. Bruno, defendido por Vilches, el bloqueo de Mata, la deja para Garrido, otra vez, muchísimos problemas, ahora buena la acción de Alberto López para anotar dos puntos para su equipo, 44-29. Va a necesitar, Manzanares va a necesitar al mejor Alberto López durante todo el partido, o lo que queda de él. Si hemos visto como en esta circulación, todos sus compañeros intentaban encontrar el camino a la canasta, ninguno lo ha conseguido y ha sido cogerla a él y irse para adentro. Primer fallo de Vilches en el partido, un jugador que estaba en estado de gracia, y ahora tienen que entrar los tiros, esos tiros que antes han entrado, ahora también tienen que entrar. Tiene que sacar el balón ahora para Bruno. El bloqueo precisamente de Alberto López, el tiro de Bruno, va a entrar después de tocar. Dos, dos, dos. En el aro y en el tablero, 44-31. Empieza bien el Manzanares, reduciendo diferencias. Ese es el trabajo que tienen que hacer poco a poco. Bueno, vaya pase ahora solo para José Alberto, el almanceño que ha notado con toda facilidad. Sonríe Vilches, es un fuera de serie, es un jugador que es impresionante. Juliá, el bloqueo de mata, se levanta Juliá, el tiro no es bueno. No hay que precipitarse. Picasso con Ojeda. Ahí le frena Garrido. Punto de robarle. Choca y consigue dejársela a Alberto. El tapón de Garrido, aunque ahora pierde el balón. Se lo campo. Picasso solo en el triple, triple. No le puede flotar. No le puede flotar. Ya Carlos le va a dar una pata antes a la silla por un tiro solo de Álvaro Picasso, que es un jugador de muchísima categoría también. Garrido. Lejos todavía de la línea de 6'75". Ahora mata. Se va para adentro. ¿Cómo se hace hueco, Tito? No, 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 no. Falta sobre Alberto López. Falta de Lozano. ¿Cuántas faltas habrá recibido durante toda la liga? Tercera de Lozano. Impresionante. Y además es un jugador que no se ve muy bien de de fuera, que es lo que hace para ganarse todas esas posiciones, para recibir todas esas faltas. Si quieres te lo digo. Tiene un cierto imán para ir al rebote. Juliá, Bruno, se levanta Bruno. No. Toca ese balón y lo conserva para el Manzanares Alberto López. Juliá. Deberían buscar más, claro, que lleva tres faltas Oscar. Amaga. Ahora hubo falta en ataque. Con el codo. Se han pillado. Abrió el codo Alberto López y esta vez se la señalaron a él en ataque. Segunda. A ver si me va a dejar mal. 39-31. A ver si me va a dejar mal ahora que he dicho que no hace nunca hace cinco faltas. Había empezado bien el Manzanares, pero ya está la diferencia en 18. Uno más de lo que teníamos en el descanso. Falta en ataque. José Alberto en el bloqueo. Se mueve, se mueve en el bloqueo. De todas maneras que es fácil es pitarle a la gente joven las faltas. Y no a los jugadores veteranos. Aunque ha sido falta, ¿eh? Ha sido falta en el movimiento. Tito ya está respirando y le falta un poquito de aire. Pero no sé si lo va a quitar. Garrido. Choca con José Alberto. Hubo falta otra vez de José Alberto. El 14 del Tobarra. El alma enseño. Tito se va a ir al banquillo. Va a suponer dos tiros libres para Garrido. Es la tercera de José Alberto. Falta oxígeno. Falta muchas cosas. Un jugador que, ya te digo, si lo llegas a ver hace cuatro o cinco años, era un jugador con un físico envidiable. Garrido en el tiro libre. El primero dentro. Un jugador que coincidió con Miguel Raez en Ciudad Real también. Y con Sergio Orbas. Aquí todos se conocen. El segundo de Garrido también. Y yo a ellos. 49-33 ha reducido mínimamente a 16 la diferencia en el marcador Manzanares. Quedan seis minutos y 45 segundos de este tercer cuarto. Ojeda. La deja para Picasso. El triple esta vez no es bueno. La tocó José Alberto y dice la colegiada que también mata. Tiene razón. Tiene razón. Lo que pasa es que a lo mejor también le podría haber pitado falta, quizás. Bueno, minutos del almanceño. Sigue aportando. Y que pese a sus tres faltas no lo ha sentado su entrenador. Picasso saca para Vilches. Se lo va a resolver él. A punto de perder Picasso. José Alberto. Se la come. Aún quedan unos segundos de posesión. Vilches recibió falta. Dice la colegiada de Bruno. Tendrá tiros. Vilches. Un jugador Rubén Bruno que no ha podido demostrar hoy su categoría por la defensa de Vilches. Que es espectacular. Entra por primera vez en el partido Ruiz. Juan Damián Ruiz. Va con el primer tiro libre Vilches. Dentro. A este no... A este... El nervio y todo eso no le va. A este jugador le va el ambiente, le va el ruido. 50-33-17 la diferencia. Con este tiro libre que no entra, se queda ahí. Rebote Juliá. Chemi, Chemi, dado la diferencia en el marcador, reservando jugadores. Pudiendo dar más descanso. El bloqueo de... Bueno, y ese pase sin destino de Garrido. No encuentra la manera Manzanares de hacer circular el balón y conseguir posiciones. La sensación, desde luego, Joaquín, es de que Tobarra, si sigue apretando un poquito más, puede romper el partido. Ojeda con Antonio García. La penetración se la dejó a Ruiz. No la anotó. Y ese balón va a ser para Manzanares. Lástima, porque era una acción muy buena para Juanda, que no supo acabarlo. Juliá con Garrido. Mata. A punto de perder y pierde el Manzanares, que se está viniendo abajo. Situación complicada para el equipo de Carlos, que está perdiendo balones. Y no precisamente por la presión de la defensa, sino por una bajada de actitud del equipo. Ojeda, línea de tres. Percibe la falta de Garrido. Le dan dos tiros a Ojeda. Se sienta mata por el Manzanares. Entra otro de los García del equipo. ¿Cuánto García hay? Ojeda en el tiro libre. Con 17 de diferencia para el Tobarra en el marcador. Anota el primero. 51-33. Momento crítico y viene Charaz. Más leña. A rematar. Más leña. El segundo de Ojeda. No. Rebote. Que lo controla Garrido y sale. Mira, pierde. Estaba a punto de robarle. O anda, que yo creo que va a descansar. Está José Alberto. Jugando muchísimo en el partido. Otro robo. José Alberto. Ahora sí, buena la acción defensiva y salva el balón. Bruno. Parece que es uno de los que le queda más fuelle. Se levanta Bruno. No. Si no meten esas. Encima. Le golpeó el balón en la cara. Un momento delicadísimo de Manzanares. Delicadísimo. Y sin Tito en la pista se ve complicado el equipo que alguien tenga facilidad para anotar. Se sienta Ojeda que también lo juega casi todo. Aprovechando los minutos, la amplia rotación que tiene este equipo. Charaf que busca un camino, se levanta y anota. Situación límite de Manzanares. A diferencia en 20, 53, 33. Quedan cuatro minutos y es que a Manzanares le cuesta incluso... Le cuesta incluso combinar, hacer llegar los pases entre un jugador y otro. Entra un refuerzo. Egea que es la primera vez que actúa en el partido. Se sientan Juliá y Garrido. Jugador joven de Ciudad Real que también ha... Se levanta de tres Picazo. Otro triple del 8 del Tobarra. Esto... Picazo se va a ir al banquillo y va a salir más madera. Más madera. Otro jugador, Adri. El amago y el tiro del recién incorporado Egea no acertó. Esto empieza a tener... Empieza a tener mala pinta esto. Fue al suelo García del Manzanares. Tarda en recuperarse. Ruiz saca para Vilches. Le quedan 10 segundos de posesión. Alto Barra. Saca y pierde Vilches. Bueno, el quiebro de Bruno y la canasta con la izquierda. Otro golón que roba Bruno. Impresionante la acción de Bruno anotando y luego robando. Muestra de Pundonor de Manzanares que hasta el final... Y Vilches al banquillo. Sí, como tú decías, parece que va dando descanso... Losificando a sus jugadores. A algunos jugadores. La ventaja, evidentemente, le permite... Que no salen jugadores cojos tampoco, eh. Adri Tierra, sé que es otro gran jugador. Bruno en el triple. Triplazo de Bruno para el Manzanares. Reduciendo diferencias. Ha sido quitarse Vilches. Y como tú decías, sacando el orgullo. Aunque no está teniendo mucha compañía por parte del resto de jugadores. El que está anotando está en el banquillo y... Tercera de Bruno que también puede ser una falta... Una falta importante para ellos. Baja de la barrera de los 20. El Manzanares, la diferencia en el marcador. 53-38. Picasso volverá. Volverá Tito. Alberto López. Picasso en el manejo. Saca para José Alberto. Charaf en el triple. Eso no va. Rebote que lo peleaban y hubo falta. Parece que de... Del 6. Antonio García. Del Manzanares. No, del 13. Del otro García. De un García era, seguro. Si no fallamos, así seguimos. 60. José Alberto, el almanseño que ha hecho un papelón en el partido. Sale David Solís, otro... Otro boina negra para... Y que va creciendo Jesús, José Alberto, como jugador. Pensaba que es de alto. Físicamente yo creo que ya ha crecido bastante. Voy a crecer más. Pero que se le vea hacer más cosas cada vez, en cada ocasión que viene aquí al pabellón a jugar. Mañana, si esto sigue así, mañana será una buena piedra de toque para él. Anotó el primero, Picasso. 57.38. El segundo no. Se queda corto. Rebote. Ruiz. Para el Tobarra. Charaf. Vaya pase. Era malo el pase de Charaf, aunque lo pudo salvar su compañero. Álvaro Picazo. Ruiz supera a su defensor, aunque le entrega el balón a Alberto. Es que recibe el balón y... Es automático. Es balón de banda para... La valoración de Alberto debe ser... Además se le ve... Se le ve un poco... No sé si desganado o ya... Rendido a Alberto López. Que es precisamente quien la tiene en el poste bajo. Con Bruno. Otra vez. Jugando dentro y fuera los jugadores de Manzanares. Pasos. Sí. Pasos. Sí. Movió los pies. Le cerraron bien los jugadores de Tobarra. Sí. Yo creo que sí. Mañana en esa probable final, Jesús, vamos a tener más oposición en la grada. Porque los tobarreños hacen bastante ruido y... Y además son un buen grupo. Mañana seguro que son más. Ya te digo yo que... Hay que venir pronto para coger sitio. Triple de Picasso ahora no entró. Rebote. Rebote de la tarde. Conforme termine la comida de la romería, no venimos para acá. Guaguay. Bruno. La penetración en el balón. A punto de perder. Controla. Egea. Se levanta y recibe falta. Buena falta. José Antonio García tendrá dos tiros libres. El 13 de Manzanares. Falta de Juan de la Ruiz. Va a volver Fox por el tobarra. Por si no... Por si no teníamos mucha madera. Mañana un duelo Fox-Hervás. Pero bueno, por lo que hemos visto, tampoco es Fox el base titular o el que lleva la voz cantante en este equipo de tobarra. Pero ¿quién te dice que mañana no lo sea? ¿Quién te dice que mañana no lo sea? A lo mejor no titular. Seguro que titular desde el principio no. Porque conocemos a Chemi. Pero que juegue muchos minutos como el base titular. Ha fallado los dos libres. José Antonio García. El rebote fue para Chalaf. La tiene... Ya el tobarra en ataque. Punto de robar. Qué actividad. Qué actividad frenética. Ahora es el tobarra el que no encuentra posiciones y se agota el tiempo de posesión. Chalaf se tiene que levantar. Este tiro ha sido malo. Recoge Bruno y juega con Sánchez. Y Rubén. Para iniciar un nuevo ataque del Manzanares. Egea. Eso es zona de Tito. Ahí recibe Alberto. No puede anotar. Recibe falta como habitualmente. O pasos o falta. Esto no tiene más... No tiene más sistema. Esta vez sí son tiros libres para Alberto López el 23 del Manzanares. Sí, es esto que me has hecho de que quieres que podamos ir a paso perfectamente. O zona. Ha estado un rato ahí pidiendo el balón. Dibujando en el aire la trayectoria que le tenían que hacer para... A veces yo creo que lo ha marcado incluso con las cejas. Aquí estaría bien que me la echaras. Ahí va con el segundo. Este sí. 57-39. Ahí sigue la diferencia en torno a los 18 puntos. Como hemos empezado el cuarto. Madre mía que manejo el balón. Qué espectáculo. Último. Mañana con Erbach quizás le va a costar algo más el mover el balón. Ya te lo digo yo. Se juega. Parecía que se iba a jugar el triple. Fox no lo hace. La deja para Charab. También hizo una acción rara. Pie. Pues menos mal porque le quedaban cuatro segundos. Eso es regalarle un ataque al equipo de Manzanares. Al equipo de Tobarra. Estamos ya dentro del último minuto de este tercer cuarto. Muy rápido se ha hecho este cuarto. Bueno, la defensa ahora y la recuperación del Manzanares. Lucha. Y ataca a Tobarra. La verdad es que es injusto para... Aunque técnicamente haya que señalar lucha, pero... No te apareció. No. Había peleado ahí el balón. Sánchez para el Manzanares. Se había hecho prácticamente con él. Esa justificación es suficiente para que no haya sido lucha. La tiene Diego Fox. Lejos del aro. Sí, no hay un apretón. Bueno, está haciendo unos ejercicios ahí de manejo para el público deben ser. El tiro desde la esquina no es bueno. Rebote que lo tocó Ruiz va a tener 24. Coincide el reloj del cuarto con el de posesión. Para cerrar este tercer cuarto el Manzanares. Ya Alberto López ha decidido subirla a él. A ver si le hace falta. Balón para Sánchez. Amaga no se decide a tirar. Pues Antonio García la penetración. Está tampoco pudo subirla. Hubo falta. Vamos a ver sobre quién. A David Solís. A David Solís. Se la ha pitado sobre Tito. Si lo de sobre quién era una broma. No sé cuánta falta lleva recibida, pero... Otra vez a los tiros libres. El 23 de Manzanares van a quedar 4 segundos. El primero dentro. Recorta. El bueno de Alberto. 57, 40, 17 otra vez la diferencia. El segundo también dentro. Se acaba este tercer cuarto. Fox que la tira desde su campo. Estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca. 57, 41. Bueno. 16 la diferencia. Difícil en cualquier caso para el Manzanares remontar eso en los últimos 10 minutos. Pero ahí siguen. Dando la cara sin rendirse, sin bajar los brazos. Es parecido el partido al anterior semifinal. Lo que pasa es que la diferencia antes se ha quedado en 10 y esta estaba en 18 por ahí. Sí, pero desde luego... Cobarra tiene a los jugadores frescos, a los jugadores titulares frescos. Manzanares está abusando mucho del intento titular. Diez minutos para que conozcamos al rival del Cebe Almanza mañana en la final. Siete de la tarde, recordamos. Estaremos en directo desde las seis y media. También con alguna entrevista previa. Viendo cómo se va formando el ambiente aquí en el pabellón. Al igual que hoy, ambientazo con muchísima gente. Mañana más todavía. Esperemos que con el final deseado para el equipo y para toda la afición. A las tres de la tarde, Joaquín, es una buena hora para venir. Tres, tres y cuarto. Un poco tarde lo veo. Yo creo que deberíamos... A lo mejor lo que se debería plantear es que una comida aquí de la romería... ¿Cómo lo ves, Joaquín? Veo que va a empezar el juego de nuevo, el último cuarto. 57-41 gana Tobarra. Pero Manzanares ahí sigue intentando acercarse. Charaf que interceptó ese pase aunque no pudo hacerse con el balón. Diez segundos en la posesión para el Manzanares. Tiene que empezar a mirar el aro. Ocho, ocho, se juega el tiro ahí García, poco ortodoxo, rebote y canasta de Alberto López. Podría haber sido falta suya. Se reduce la diferencia a 14. Podríamos ir viendo jugadores, posibles jugadores para el Almanza el año que viene. Y va a acabar el Charaf, no entró. ¿Vamos, Joaquín? A un jugador de esta fase. Alberto, José Alberto, al manseño. Podría regresar al equipo. Se juega el triple, no entra. Eso podría haberle dado alas a su equipo. Aunque hay rebote y tendrá dos tiros. José Antonio García, el 13 del Manzanares. Ha entrado bien en el cuarto. Y se puede poner, si tiene acierto desde la línea a 12. Con ese triple de Alberto López se podría haber quedado a 11 puntos. Y parece otro partido totalmente diferente. Estos Manzanares, Joaquín, que estos no se bajan. Estos han venido para quedarse. Va con el segundo. Segundo no. Madre mía. Se ha ido al suelo. Alberto ha habido ahí golpes. En todas direcciones. Ojeda con Fox en la esquina. Ojeda recibe. Tiene superioridad ahí con Bruno. Bueno, ha sacado el codo clarísimamente. Falta de Alberto López sobre Charaf. Esperemos que no se hace el partido ahora en este último cuarto. Estamos en 57, 44, 8, 46. Ha frenado el local. Lo próximo van a ser los tiros libres de Charaf. Falla el primero. No está fino hoy, en el día de hoy, Charaf hoy no está fino. Pero ya conocemos a Charaf, que en cualquier momento se activa. Segundo de los libres para Charaf. Este sí, 58, 44. 14 y van a volver. En el triple, Carlos Sánchez. No. Necesita esos tiros manzanares para terminar de meterse. Falta... Y ahora Charaf, que estampa el balón contra el tablero. El carácter de Charaf, que recibió una falta, yo creo que normal. Una falta para cortar el contraataque, pero sin peligrosidad ni alevosía. Se está calentando mucho Charaf. Sin necesidad, quizás. El caso es que la posesión es para el Tobarra. Recibe precisamente Charaf. Con Fox. Marca la jugada Fox. Se va para adentro. Le deja el balón a Lozano. Se levanta y no anota. Rebote a Alberto López. El de siempre. Y sube el balón. Ojalá. El pase para Antonio García. Esta vez tampoco el tiro de... No entra en el partido, Antonio. Ahora Roa regaló el balón Charaf. ¿Por qué no están acertados? Porque se podían estar metiendo en el partido, Joaquín. Con algún tiro de ese exterior que estamos metiendo. Están más 14 puntos. Y aún así sigue estando el partido. Va a volver Garrido en sustitución de Bruno, que ha trabajado muchísimo. No me cambie, no me cambie. No me cambie, es que lo tengo. Lo tenemos, lo tenemos. Antonio García, una vez más. Tampoco. No está nada acertado. Y las escasas opciones del Manzanares se le están escapando. Ahora casi que remata Ojeda con ese triple. Habrá que irse jugando en esa jugada para mañana, esos de los tiros. Madre mía, lo que le ha hecho a Charaf. Bueno, ahí ha habido de nuevo golpes entre Charaf, que abrió los codos. Lo que le ha hecho a Charaf. Y Alberto López, que ahora se vuelve a mirar a Charaf. Partido detenido y Alberto López que pide explicaciones al banquillo de Tobarra y también le echa alguna mirada a Charaf. Charaf no quiere contacto visual con él. Y Tone García con Garrido. Sánchez ya la tiene Tito, el movimiento y la canasta una vez más. Además, a punto de perder Vilches. De hecho, va a perder el Tobarra. Ahora que está dando una impresión después de haber hecho un partido el Tobarra, que podía quizá resultar intimidatorio para su rival de mañana en la final. Ahora, en esta fase del partido, el Tobarra está dando una impresión mucho más negativa, con muchas pérdidas, con alguna pérdida también de control de la actitud en el partido. Y por lo que tú decías, porque al Manzanares no le están entrando esos tiros exteriores, porque si no podía estar mucho más cerca. Tobarra, yo creo que Tobarra es un equipo diferente cuando va adelante que cuando va detrás. Es un equipo que tiene tanta figura, tanto jugador. Cuando va detrás en el marcador, mucho reproche, mucha actitud, poco compañerismo. Suele pasar más de 20 puntos de abajo. No ha habido reproches, no ha habido actitud mala, algún gesto malo del entrenador, alguna patada, simplemente porque no sale su actitud de que lo que quiere es plasmar en el juego. Y eso, hay situaciones. Yo creo que mañana, Tobarra es el rival de Almanza. Desde luego, ir delante en el marcador va a ser fundamental. Vuelven los jugadores a pista con esa diferencia de 15. Ya me adelanto yo, ya me adelanto yo a cómo hay que jugar mañana. 61-46, mañana va a ser una situación nueva para todos. Nunca los jugadores se habían visto ahí, nosotros tampoco, tampoco el público. Probablemente el rival va a ser este equipo que estamos viendo con camiseta rayada azul y blanca. Pero vamos a ver qué pasa en estos 7-15 que quedan para que concluya la segunda semifinal de esta fase de ascenso. Sánchez, Bruno, que ha vuelto al partido. Y ahora tiene Alberto López, se hace sitio, saca para el tiro de Juliá, triples importantes de Juliá. Ahí lo tienes, y cómo aprieta. 61-49, 12. Lo que no ha entrado a lo mejor a partir de ahora empieza a entrar. Partido que se vuelve a poner bonito, interesante, parecía que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ojeda, Vilches, bien defendido ahora por Sánchez, a punto de perder la estrella contra el rival para mantener la posición, aunque solo le quedan 3 segundos. Qué listo es, Vilches, cómo se va al otro lado contrario, que es la que no ha visto la jugada. Qué listo es. Ojeda, 3 segundos para tirar a canasta. 5-5. Reclama Ojeda que se ha salido de la pista para presionar Sánchez. Sí, le ha hecho un amago de tirarle el balón a la cara y reclamaba técnica. Sobre la bocina anotó Diego Fox. Esas cosas a Ojeda no le ayudan tampoco. Y va a volver Álvaro Picazo, va a volver el que pone el intendente. Garrido con Juliá. Esta vez no miró el aro. Ese balón cruzado era un regalo para Vilches. Falta y canasta. Y cuarta de Rubén Bruno. Cuarta de Bruno. De nuevo da un golpe en el partido del Tobarra. Fue ahí a pedir explicaciones Sánchez a Ojeda de ese amago que le hizo que reclamaba como técnica porque hizo como un amago de tirarle el balón a la cara. Y eso se puede sancionar, claro. Lo que tendría que ser listo es aprovecharlo e intentar sacarlo del partido. Es un jugador que se calienta con facilidad. Sí, pero desde luego lo que tú decías, en Ojeda, en Charaf, se ven esas actitudes un poco pendencieras. Que ayudan, en momentos determinados ayudan, pero no a él, no a él. Son los jugadores que todo el mundo quisiera tener en su equipo. Alberto López se fue el solo, no conseguía anotar. Se queda protestando. Ahora regala Vilches el balón. Y López anota solo. 66-51. Y ellos ahí al trantanero siguen a los suyos. 5-45 quedan. A punto de robar Sánchez y culmina el robo. No sé qué ha habido ley de la ventaja o algo así. Otra salta de Ojeda. Vaya pelea en el partido. Y ahora se la señalan a Lozano. Se desespera el entrenador de Manzanares después de esas acciones que parecieron falta. Lozano que va a quedar eliminado por faltas. Y entra a Charaf en el momento más caliente del partido. Cuando le gusta. Es jugar al límite. Es sacar a Charaf ahora y jugar un poquito al límite. Ha habido dos faltas antideportivas. Balón de banda para el Manzanares. No se tiene que ir del partido Manzanares. Tiene que seguir con... Está muy lejos. 15 puntos. 5-28. Pero desde luego en ningún momento le pierde la cara al partido. Sánchez juega con Garrido. Amaga Bruno. Se va a Levinches. Y lástima. Lástima porque no entró a esa bandeja. Cómo se ha marchado Bruno. Está haciendo una auténtica exhibición de capacidad y de energía el jugador de Manzanares. Se va a Julián el del triple. Y entra el de la saga. Nieto. De los nietos de toda la vida. Los de Chocolates. Ahí, lástima. Bruno. Le podía dar un poquito de emoción al partido. Se hace falta algo más que tiros libres. Dos, dos, tres prórrogas. Que llegue el equipo cansado. El segundo de Bruno. Tampoco rebote Ojeda. Que lo ha cogido allá arriba. Lleva cuatro. Falta Bruno. Yo creo que es una situación complicada para él. Se marcha. Picazo de Sánchez. La dejó para Vilches. Fox. Ojeda. Mete para Fox. En posición de pivot. Intenta marcharse por línea de fondo. Vilches se levanta. A tabla no. Rebote Ojeda. Qué fuerza. Hubo falta de... Falta de Tito. Alberto López. Tito tenía que hacer algo. Hacía tiempo que no hacía cosa. Dos tiros. Tercera creo que es... Ojo la quinta. Ojo la quinta. Se marcha el líder de este equipo. Yo creo que, bueno, pregunta porque está algo extrañado de esa eliminación. No contaba Alberto que tenía cuatro faltas, se despide del árbitro y también de la otra colegiada y se marcha del partido ante los aplausos del público que premian el esfuerzo y la calidad de este jugador. Que seguramente a Jesús, con unos años menos, cuando tú coincidiste con él, pues tenía que ser todo un baluarte. De los míos. De los dos. De los dos. Ojeda. Suma un punto más para el Tobarra, 67-51. Creo que puede haber sido un mazazo importante la eliminación de Tito. El segundo no. El rebote que se ha ido Vilches a buscarlo. Y lo ha conseguido. Ojeda que va a ver si hace campo atrás otra vez. Esta vez no. Fox amaga. Intenta la penetración. Vaya bandeja con la izquierda. Como se ha cambiado el balón de mano. Fundamentos que apenas le faltan al banquillo, digo. Precisamente se sienta el veterano jugador del Tobarra. Se abraza ahí con el entrenador del equipo y con sus nuevos compañeros. Seguro que... Se va a tener de compañeros a Chris Davis y a Elías. Para tener a Ojeda y a Chará. Seguro que aprecian su incorporación. Por fin anota Antonio García que no ha tenido su día. Yo me acuerdo el año pasado en partidos de semifinales del Cebe Almanza con el Manzanares. Allí en Guadalajara, el partido que perdimos y fue uno de los baluartes de su equipo. Yo recuerdo varios partidos. Con esos tiros lejanos porque es un hombre muy grande que parece que solo va a actuar ahí dentro. Pero se sale un poco y tiene buena mano para esos tiros que hoy no le han entrado. Yo recuerdo varios partidos aquí en casa de meternos muchísimos puntos. Tapones, mates. Jugador muy completo. Jugador muy interesante. Nota el primero, Picasso. El líder de este equipo. La extensión del entrenador en la pista. Es un líder discreto. Bastante más que algunos de sus compañeros. ¿Has querido decirlo? Jugador discreto en general. No, jugador muy bueno, pero discreto quiere decir que no se hace notar por cosas que no sean deportivas. Que no sean el juego. Bilches con Picasso. Otro quiebro y la bomba que esta vez no entra. Aunque Charaz intentaba el palmeo, no acertó. Nos estamos quedando sin partido. Ahora sí. Creo que ya mata y ha frenado. En falta claramente a Ojeda. Qué velocidad cuando pone el turbo. Entra con una potencia. Va a tener otra oportunidad. Yo creo que Bilches es un descansito. Bilches también. Bueno, por mí que sigue jugando. Desde la línea de 4'60 anota un punto más para su equipo Ojeda. Posiblemente el mejor jugador de Tabarra hoy. Posiblemente. Y el segundo también. Sí, haciendo de todo, como hemos dicho antes. Tiro exterior, rebotes. Sí, le sobran ciertas cosas que no le ayudan. No le ayudan. Charaz intentando robar. Intensísimo Charaz. Cuando quizá ya no hace tanta falta. Llega, llega, llega altísimo. Anota Antonio Alcía. Tiene una envergadura, tiene una envergadura impresionante. A mí me gusta mucho de nuevo. Yo creo que se ha llevado la satisfacción, por lo menos, de ganarle la partida a Charaz. Y ahora sí anota el 5 del Tobarra. Últimos tres minutos de partido. Diferencia de 20. 75-55. Balón para Sánchez. Amaga. Finalmente se la tira de una manera muy rara. Rebote mata que anota y recibe falta. Esto dura más que el Rosario de la Aurora. Aún así, la gente, sigue habiendo gente en el pabellón, las horas que son. Y sigue habiendo gente en el pabellón. De Almanza también. Se agrada a nuestra espalda. Hay una buena entrada. Esto es una fiesta, Joaquín. Juegue tu equipo, no juegue tu equipo. Hay que disfrutar del baloncesto. Anota, mata el tiro libre. 75-57. Quedan 2-55. Para que conozcamos al rival, ya oficialmente, de mañana en la final. Por el ascenso que va a ser el PC Instruments de Tobarra. La final esperada, ¿no, Joaquín? Era la más probable y así se va a confirmar. Y mañana un duelo, desde luego, apasionante. En la cancha del pabellón. Ahora se juega otro tiro. Antonio García no anota rebote. Vilches saca rápido para Picasso. Balón para Charaz en el triple. Amaga no lo tira a la segunda. Sí, eso se pasa con mucho del aro. Hace cosas muy raras. Hace cosas muy raras. Hizo dobles, pasos. Se le escapó el balón a Bruno. Hace cosas. Y Vilches va a tener oportunidad. Grandísimo partido de Vilches también. Va a jugar Charaz desde la banda para... Otro García, pista. ...El Tobarra. Otro García, posible de García. Punto de robar, Bruno. Bruno hasta el final, ¿eh? Bruno, otro jugador que... Charaz, la penetración para la posición exterior de Picasso y otro triple. Impresionante. Discreto, discreto totalmente. Jugador que lleva una progresión extraordinaria. Mata. Impulsó el jugador de Tobarra el balón fuera. Hay algún jugador de Manzanares que todavía no ha jugado. Y quizás sería el momento de premiar partidazo de Picasso. Sustitución de otro de los protagonistas de Picasso. Cuando el partido ya está más que decidido. El triple ahora de Bruno para el Manzanares. Falta de Bruno sobre Charaz que se va al banquillo eliminado. Se marcha del partido. Uno de los mejores jugadores, desde luego, de su equipo. Junto con Alberto López. Hasta el final peleando por ese robo de balón. Cuando ya al partido le queda solo un minuto 43. Su equipo pierde de 18. Charaz acierta con el primero de los libres. Hablan en el banquillo de Manzanares. El segundo no. Rebote para el Manzanares. Ahora sí que salió el joven de Manzanares que no había salido. Antonio García subiendo el balón. Intenta hacérselo llegar. Buena asistencia. Y la canasta de García. Esos dos últimas incorporaciones del Manzanares. Sánchez. Es el cinco. Y Mateo. Hay cambio de nuevo en el Tobarra. Charaz. Charaz se va allí saludando a la grada de Tobarra. No ha hecho un gran partido, pero mañana estará en la final. 1'20 para que terminemos con esta primera jornada. Granísimo jugador. Adrián Tierra Seca. Otro jugador que hizo un enorme partido cuando jugaron aquí contra... Y otro jugador que mañana será un gran defensor. Otro choque ahí de Nieto. Tendrá tiros libres. No conceden ni una sola canasta. Se queda corto Nieto con el primero de los tiros libres que tiene. Va con el segundo. 81'62. Diferencia de 19. Anota Nieto el segundo. Vamos a entrar enseguida en el último minuto de esta segunda semifinal. Buen manejo de Antonio. No acertó ahora el tapón de Antonio García. La segunda tampoco se hace con el balón. García saca un balón largo para Sánchez, aunque lo intercepta... Solís para el Tobarra. Tierra Seca en el contraataque. Y ahora en el tiro no estuvo fino. Vaya gorro. Impresionante de García. Impresionante. Que se va a llevar esa otra satisfacción de esta derrota de su equipo. Está moreno de color de piel. Está moreno, ¿eh? Se levanta. Tiro muy desacertado. Reclaman dobles. El balón que se en marcha finalmente sacará el Manzanares. Quedan 23 segundos. Último ataque probablemente del partido. Al menos debería ser. No sé tampoco... Hubo falta de mata. Algunos gestos con 20 arriba. Algunos gestos difíciles de entender de los jugadores de Tobarra. Con el partido ganado y 20 arriba. Va con el primero Solís. Y los aficionados de Tobarra... La pelea por el rebote. Aquí no se regala nada hasta el final. Ahora ya parece que sí. Parece que sí. Se firma la paz. Se acabó el partido. 82-63. Se mete en la final el Tobarra. Que jugará mañana a las 7. Ante los nuestros. Ante el equipo anfitrión. El Cebe Almanza. Apasionante final mañana. Jesús. Estaremos, recordamos, desde las 6 y media. A las 7 empieza el partido. Que venga la gente pronto. Que mañana va a estar un lleno absoluto. Aquí estaremos en directo a través de Tobarra. Y esperamos también que se pueda realizar esa transmisión por internet desde nuestro canal en YouTube. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¿Por qué los comercios eligen TV Almanza? Aquí en el restaurante tengo tanto internet como la televisión con TV Almanza y la verdad es que me funciona muy bien. Comprar y contratar servicios con empresas de Almanza mejora la economía local y por lo tanto ganamos todos. Bueno, nos funciona muy bien al estar conectado con la fibra óptica. Tenemos tanto los ordenadores, datáfono, wifi, todo va mucho más rápido. Sí, los tengo contratados porque es una empresa de aquí, de Almanza, y aparte los conozco a casi todos. La verdad es que desde que tengo TV Almanza estoy tranquilo, no he tenido ningún problema y además si tengo cualquier tipo de duda o problema llamo por teléfono y enseguida viene y me lo soluciona. Luego la tranquilidad de cuando hemos tenido un problema técnico, incluidos fines de semana, nos lo han solucionado rápidamente y esto te da mucha tranquilidad para trabajar. Con TV Almanza tienes mejor servicio, atención rápida y mejor precio. TV Almanza extiende su red de fibra óptica por toda la comarca para estar cada vez más conectados. Cuando hicimos el cambio de línea DSL a línea fibra óptica ofrecida por TV Almanza fue un cambio espectacular. En un hotel es muy importante que Internet funcione bien, especialmente el wifi, porque es algo que el huésped valora muchísimo en su experiencia. Internet es fundamental tanto en la venta como en la gestión. Comerciales en Holanda estamos conectados directamente con ellos. Por fin hemos encontrado en TV Almanza el mejor proveedor para nuestros servicios tanto nacionales cuanto internacionales. Y lo mejor de todo es poder unir todas las empresas en una sola red y gestionarlas desde un solo CPD. Yo estoy mucho más tranquila sabiendo que es una empresa de Almanza la que nos ofrece este servicio. Estamos con TV Almanza y estamos satisfechos. Funciona bien. Hemos mejorado en velocidad, hemos mejorado en servicio, hemos mejorado en calidad. Te comprometes a subidas en tus facturas una vez terminado el periodo de oferta que contrataste. Piénsalo antes de firmar con un operador que te promete cosas que no va a cumplir. Contrata tus servicios de comunicación con tu operador de confianza, el que conoces de cerca. Con TV Almanza, internet sin límite de conexiones simultáneas, llamadas gratis con toda la familia y televisión temática en todos los televisores. Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así. Con TV Almanza, internet sin límite de conexiones simultáneas, llamadas gratis con toda la familia y televisión temática en todos los televisores. En el momento 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 en el Gracias. 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 Gracias.